Ya estamos, a ver, vamos a poner aquí un esto Oh yeah Buenos días, ¿qué hace mierda? Hola Lollapi, ¿cómo estás? Bienvenido ¿Cómo va la mañana? Pues mira, espérate un segundo que tengo que poner el stream de avatars Que no lo tengo puesto Lo pongo y te aviso Y echamos el duelo de... De la mañana Buena gente, hola Kivan, ¿cómo estás? Bienvenido Buenos días, buenos días, buenas tardes Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días A ver Me voy a poner aquí las cositas Estoy haciendo las cositas para que... Para avisar, avisar por todos lados De que estamos en vivo, en directo ¿Qué tal Kivan? ¿Cómo estás? Vamos allá Ole Oye, ya somos 99 personas en Discord Jeje Jejeje Oh yeah No va hoy, no hay bot Ahora, ahora ya debería estar, creo Espérate No, todavía no, todavía no Todavía no, todavía no Están ellos, están ellos Aquí currando pero sin poder conectar al servidor de cliente Así que calentando la silla Ah bueno, bien Calentar la silla siempre está bien Además, así puedes disfrutar de este maravillosísimo streaming Kivan Todo en orden, todo funciona Ah, ahora sí, ves como sí Ves como sí ¡Pum! Acepto el desafío ¡Trás! Dura muerte ¿Qué tal bot? ¿Cómo estás? Bienvenido Eh, a ver si consigo Salud de Argentina No, de momento no Dice, sí, acá estoy Ya está, no puso salud de Argentina Ahora ya está preocupada Ahora, ahora sí, ahora sí Hola, bienvenido Buenos días, un saludo de Argentina Perdón la demora, sí Ya está Todo bien Ja, 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 ja No me... Yo llevo 6, 7 partidas de Marvel No me gusta que lo de los espacios sea aleatorio Me hace la pena poner cartas cuando no apareció el poder Eh, depende, depende Es algo que vas adquiriendo Esa experiencia la vas cogiendo con el tiempo ¡Eh! ¿Cómo que critico? ¡Pum! Lola Pia a dormir Vale Por cierto, Lola Pia Ahora que comentas eso No sé si te has dado cuenta Que tenemos una guía maravillosa en YouTube Muy recomendado La suerte del no-hitter, efectivamente ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Me acompaña La suerte La fortuna Un saludo de Argentina para Areia También, mister Correcto De tu parte, bot La voy a ver Claro que la vas a ver Y vas a aprender mucho Un segundo ¿Qué? Y que la leal me gusta Dice Areia Eh, y como diría Rubén Doblas Suscríbete Bueno Espérate Volvemos Eh, tenemos hoy Tenemos hoy cosas que Probar, ¿vale? He estado ya probando un poco Off stream Off line Pero Ayer pasaron cosas Dile Areia Que ok Eh, vale A ver Mira Nos salieron Hmm Queenjet Queenjet Y Electro Vale Y aparte Y aparte Por Twitter Pero tú tienes Twitter Salihuella Efectivamente tenemos Twitter Eh, y aparte Eh, y aparte Y aparte Y aparte Nos pasaron un vídeo Por Twitter De Valkyrie 3 Que es Esto de aquí Falta Wasp En el Bueno, espérate Espera, espera, espera Espera porque aquí no se ve Espera que aquí no se ve Eh, ¿ves? Este deck de aquí Nos falta Wasp Pero estaba pensando Que la función de Wasp Es jugar En el turno final A, o sea A Wasp Y a Valkyrie ¿No? Y entonces pensé Claro Pero eso Eso se puede hacer Igual manera Con Yellow Jacket ¿No? Hola Miquelin ¿Cómo estás? Bienvenido En plan Se puede hacer Se puede hacer Eh Porque la función es la misma Y como vas a usar a Valkyrie Te da igual que Otor que menos uno de poder A tus otras cartas Porque luego vas a usar a Valkyrie Entonces ¿Qué tal? Miquelin ¿Cómo estás, tío? Buenos días ¿No? Sería algo así Hola Fate Buenos días Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido Sería algo así Así que Creo que La idea para hoy Es probar Esta movida No te digo Que estoy en clase Eh Hoy he jugado Con un terrorista Ah, bueno ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Eso Así que creo Que la idea Es probar Esta movida Probar Electro Perras Esto de aquí Que conseguimos Electro en la tienda Y probar El deck Que pasó ayer Creo que fue Bartok Con el que llegó a leyenda Porque ya tenemos Queen Jet ¿Dónde está Queen Jet? Así que A ver si va a aparecer Bartok Creo que fue él Un mazo dino Control Aero Creo que es el típico Pero bueno Si lo pasa a él El que usa Pues mejor Y Y nada Y a A Galáctico O sea A Infinito Como un cohete Ayer por cierto Ayer por la noche Estaba en 93 y medio Y De repente Pasaron cosas Así que bueno A leyenda Se están cruzando los huevos Sí, tío Sí, sí ¿Sabes? ¿Sabes que hice? Ayer grabé un vídeo Para YouTube Y dije leyenda Me da igual Me la suda ¿Sabes? Pero Pero digo Uf Se me fueron Se me pusieron ahí los cables Volvamos a A la Esta Guay Así que Eres una leyenda Me salió ayer Quinjet Sí Vamos El truco sigue funcionando O sea Muy fácil Toca pelotas No Vamos a jugar Falta Electro perras Vamos a jugar Espérate Tengo que Bueno Le vamos dando Y tengo que ponerlo En el En el paint Para ponerlo aquí Arriba Eh Sari Hola Gonzo ¿Cómo estás? Bienvenido 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 ¿Cómo va la mañana? Que jugaba Cerebro 5 A base de tíos De ataque 5 Y coste 3 De ataque 2 Con Silver Surfer Cerebro Galaxy Ese señor O señora Tremendo Máquina Vale Tenemos aquí El deck De electro perras Perfecto Mueve todo De una aplicación A la derecha Vamos a ponerlo aquí Captura de pantalla Coño Vale Que bueno esto Espectacular Creo que Ebonimau Se va a ir Para la mierda Me parece Si tuviera que decir Se va a ir A la mierda Ebonimau Abrí paint Ya no Paint Ah Buenísimo A ver Captura de pantalla Esta movidita Un segundo Captura de pantalla Recortamos aquí Para que se vea Chévere Y guardamos PNG No PNG no Que asco Vale Como hacemos esto Aquí supongo Aunque no se si conviene En realidad Con toda esta mierda No se si conviene No si conviene Si conviene Conviene Si conviene Mueve hacia la derecha No Lo voy a poner aquí Creo que es mejor Hola show Como estas Bienvenido Buenos dias Mencho Como estas Bienvenido Doble San Spot Sensación única Ya si La verdad es que lo pensé Pero luego pensé Luego pensé Pensé eso también Yo estoy de limpieza Estoy escuchando Más que nada Correcto Agradecido Agradecido Por 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 que estén aquí Con Con la escucha O O O escribiendo O no escribiendo O Eso Todo guay Muchas gracias A todos Cuantas cartas Tiene en mano Siete cartas En mano Ah claro Tiene Adios Vaya Máquina No Zas Vaya Vaya Por Dios Es mejor Hacer esto Verdad Porque de esta manera Como que Esto de aquí Se le queda un poco Cojo Probablemente Vamos segundos Eso si Pero bueno Máximo Beast Ah vale Está Ay 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 Eso 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 Ese es el rollo Vale Entonces ahora la pregunta es Ganamos con esto No ganamos ni borracho No ganamos ni en mil años Aquí no puede jugar carta Solo tiene un hueco Ahora Si tiene Al Señor ¿Cómo se llama? Si tiene al señor Don Gato No Si tiene al señor Surfer Gana Ahora bien La probabilidad de que Le haya salido A última hora Es reducida ¿Verdad? Y por dos cubos En plan Una cosa es que Una cosa es que Lo tuviera en mano Y no esté O sea Y esté silenciado Y otra cosa Es que Otra cosa es que Lo diré Eh Lo haya robado O sea No Por probabilidad Yo creo que Creo que ganamos aquí Porque esto además Se doba un punto Lo que nos da Diez Hola Argonaut Hola Autunclaro ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido Buenos días Buenos días Buenas tardes ¿Cómo están? Vamos a verlo Por la ciencia Surfer Ah no es cera Vale Ganamos Rápido Tengo que estudiar Tengo una hora Para estudiar Un examen sencillo Pero del que sé Poquito ¿Qué hago? ¿Teoría O exámenes De otros años? Hola Fue ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Teoría O exámenes De otros años? Yo iría por los exámenes De otros años Creo yo Estoy nervioso No me extraña Yo estaría cagado Sinceramente Sí Papetop Hola guapo DJ ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenido DJ Buenos días Buenas tardes Vale Espérate Vamos a acabar Vamos a acabar De hacer esto Esto es Electroperras Electro Uy Perras Vertical Vale Y ahora Venimos aquí Hacemos así Buscamos por la E Y hacemos así Truco Tru Ya está Ese es el deck Ahora sí está actualizado No Ya he cagado Hace 15 minutos Capou Buenas no es saludo Bueno bueno Hermoso He hecho un mazo de cristal Que me divierte que flipas Está en tu discord Ah perfecto Gracias DJ tío Muchas gracias Hola 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 Yo haría eso Fua Yo iría A A los exámenes anteriores Hola Argonaut Buenos días Un saludo a Argentina Correcto Bien hecho Mucha suerte Fua No no Si lo de buenas Y hola Es por lo de Argonaut Porque a mí no me saludó El bot Ah vale Oye es verdad Tengo que poner Tengo que añadir Buenas Si Es con hola Es con hola Es con hola Lo tengo puesto con hola Pero claro Con Gracias Potsito Pero con Debería poner también Buenas Añadirlo Si debería añadirlo Buena idea esa Vamos a ponerlo aquí No Ah bueno Está bien Vale Copió Líder Lich O Sunspot Por cierto Bueno Bueno Ahora lo mejor Deberíamos jugarlo Hola hermoso Argonaut Que disfruta del este Y de paso te salga bien el examen No El del examen Es Fua Vale Copió Copió Sunspot Vale Vale Vaya por dios Estás explotando al bot Poniendo tanto hola Si eh Hola Y ahí Hola 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 Vaya Esto es una gran putada La verdad What Muchas gracias Ponte el tracker Va a streaming Sari Así no tienes que estar Sacando fotos y tal Y encima te da info In game Pero como O sea Tengo puestos los dos trackers Fade Pero como O sea A que te refieres Como que se va actualizando Y lo ven ustedes O como es el rollo Bueno La única solución que queda aquí Es esta Aunque yo creo que está perdida La partida Bueno ¿Está perdida? O no O no O no O no Con Doctor Doom Ganamos ¿Verdad? Claro Que es posible que haya No No es posible que haya robado a Leech Lo voy a ver Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido Qué buena ubicación La pena es que no llegamos aquí Pero ganamos medio ¿Verdad? Snap Es que claro Esto de aquí O sea Empatamos aquí Si el rival juega carta Si no juega carta Perdemos ¿Sabes lo que te digo? Tengo miedo Y es posible que el rival Bueno claro El rival tiene a Doctor Doom Pero está silenciado No No voy a hacer snap Porque me da caca En directo Sí Ah pues no sé Cómo se hace eso Tío No sé cómo hacer eso Fade Voy a ver lo de los cuatro cubos No 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 jugué a carta Claro No jugué a carta No La tenía ganada La tenía ganada La pregunta es Si llego a jugar aquí Odin Gano No Tampoco No Estaba perdido medio Faltaba Faltaba un poco de poder aquí Pero bueno Hola Yayo Buenos días ¿Cómo estás? Bienvenido A ver Untappet Eso antes de que se me olvide Untappet Marble snap Supongo Ah bueno Aquí está Gracias 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 Fade Sí Esto tiene buena pinta Sí Además te salen las cartas Que has jugado Y las que no has jugado Y todo el rollo Esto es brutal Esto es brutal Gracias tío Ahora no Porque estamos aquí En mitad del reggaetón Pero para el próximo streaming Ya lo tengo Sí Gracias tío Vale Yo le estuve dando ya El deck ese de good cards Y he subido como un tiro Por si quieres Yo no no Sí Pásalo Si lo tienes por ahí Pásenlo Yo estoy en los 90 Y no va mal Nada mal Good cards Correcto Además que se fue a la mierda A las uvies Y eso siempre hay Si no juega nada Ha ganado Sí 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 Efectivamente Pasó Si no movías al crawler Ah Sin haberlo movido Sin haberlo movido Claro Sin haberlo movido Esa era buena Esa era buena Claro Lo moví ya Como por moverlo Hay que esperar a moverlo Al final Claro Claro Gracias La verdad fue el Nick Fury Y Sí 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 Ese deck Pero cambiando A Sanchi Por Enchantress Eso es lo que juegas tú Ah pero no tengo a Thor Tío ¿Qué pongo por Thor? Tanto Sabu Patriot y Dino Sí 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 Claro Si no hubiéramos oído A Naikrable Hubiéramos ganado Mira tú Por dónde Mira tú La tontería Tenemos esto Esto es interesante Sí Coño Hacemos Snap Aquí Snap aquí Clau aquí Después No me desagrada La verdad ¿Cuál tracker? Estabas hablando El tracker que compartió Caminar Correcto Caminar Bienvenido Lurime ¿Cómo estás? Se llama Untappet Tracker Esto de aquí Esto Vaya por Dios Es mejor Lich Aquí ¿No? Es mejor Lich Aquí que juraría Sí Y le ganaba Uno Cada Cada Ubi Sí 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 Podemos hacer esto otra vez ¿Verdad? Esto otra vez No está mal Bueno Luego podemos usar De hecho podemos hacer así Y luego usar a Magneto ¿Verdad? Además Vamos primeros Creo ¿No? Buenos días ¿Cómo van esos snapeos? Hola Ridan Bienvenido Todo bien tío Todo bien Claro ¡Ole! ¡Vamos! Ya es viernes Picha Sí, sí, sí Buenos días Va bien tío Estamos empezando el streaming Estamos probando Este deck Que ayer nos salió en tienda El señor Electro Y bueno Aquí estamos A tope ¿Tú qué tal? Ojo Ojo Ojete Se viene Bueno Y también Mencho ayer nos pasó por Por Twitter Este deck El de Bueno Aquí no se ve Este deck Este deck Que es con Wasp En lugar de En lugar de Yellow Jacket Pero me parece que cumple la función igual Así que Que queremos probar también Y también quiero probar Como también nos salió Queen Jet ¿Dónde está Queen Jet? No será Queen Jet También quiero probar el otro El de Good Cards Con Con Queen Jet Voy a cambiar aquí Y ahora ponemos Por calidad No Al revés Pero La hostia Sí Fuiste tú El que lo pasó ayer Es que alguien lo pasó Me parece que fue Bartok Pero Nivel 93 Ayer perdí 3 niveles Y hoy he vuelto a subir Joder Que duro Sabes que yo también estaba En nivel 93 ayer Y caí hasta el 91 Anoche Probando el deck este El de Electro Ah bueno Perfecto A ver esa variante De Arning Sí 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 Vamos allá Ah lo pasé yo Vale Si lo puedes pasar otra vez Riden Tío Si lo tienes a mano Si no La variante De Arning La variante De Arning Es Energía Esta de aquí Para que lo vean bien Un segundo Esta de aquí Está guapa esta Lástima que Apenas usé Arning sola La verdad Pero bueno Está guapa la verdad Uy Esta está Está bien Bien perrona Sí Esta está guay Por calidad Por calidad Y al revés Guapo Guapo Sí Gracias Riden Tío Este 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 Vale Vamos a subir De nivel Esto Gracias Riden Estaba mirando Mi avatar Y Boo Es enorme Sí Tío Hay algunos avatares Que están Súper descompensados Hay algunos avatares Que están Súper pasados De rosca Vale Cajita Ahora sí Dame a Wasp Ni siquiera quiero Alactu Dame a Wasp Vale Casi Bueno Se viene Variante Pixel Pues mira No Vale Eh Sari si no Me dormí Un saludo De Argentina Es muy temprano Para mí Sí 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 Ahí son Cuatro horas menos Son las 7 y 49 Es posible Vale ¿Qué subimos ahora? Pregunta De aquí nada ¿Alguna azul? 111 No Son pocos Porque quiero subir Una carta Al máximo Cogerla y subirla Al máximo Pero no tengo ninguna Que tenga yo que sé 180 Eh Shocker Vale Shocker La siguiente a subir es Shocker 199 potenciadores Ustedes no lo ven Pero se fían de mí Vale Shocker es la siguiente Y necesitamos 200 Vale Tenemos una misión Por aquí ¿Verdad? Creo A ver Sí Vale Vale Sigamos Manda cojones Que ayer le dije a mi novia Ábreme un cofre de estos Del pase Que no va a salir nada Efectivamente nada Patriot Chibi Uh Patriot Chibi Buenísima esa Eso es crema Ridan Ese 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 es el El juego Diciéndote Las cositas claras Ridan Tienes que usar el truco No que lo abra la novia Es verdad Bueno Pero mira El combo definitivo Es que lo abra tu novia Usando el truco Ese es el truco definitivo Se lo deberías decir Hombre Ese snap Lo vamos a ver Yo Hay veces que también Se lo digo a Areia Si la pillo a Cercu Le digo a Areia Abre Abre tú el Este A ver qué pasa Bueno Galactus 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 Entonces Y si no tengo novia Ah si no tienes novia Bueno Entonces nada Luribe Caminar No me creo que es Galactus Si 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 Es Galactus Seguro Vamos Vale Galactus Sobre el papel Todavía no puede jugarlo ¿Verdad? No puede jugar Así que por si acaso No es Galactus Hago así Cosa que dudo Vaya por Dios Vaya por Dios Sí, sí, sí Es Galactus seguro, vamos Bueno, ahí viene Galactus Entonces ¡Qué pena! Sí Está complicado, creo Me voy a rendir muy tímidamente Me rindo, vale El peor robó en turno 6G, total, total, horrible Si tiene Null en vez de Death, podría no estar perdido ¿Cómo? ¿Cómo gano a Null? Si no hay novia, para abrir cofres Ahora le pasas la cuenta al Sari Y que lo abra el Sari, correcto Pero sí, Sari su carta más alta era un poder 8 Sí, no, estoy jodido, estoy jodido Sí Ah, bueno Ah, bueno Ah, Null tenía 0 por Lich Claro, claro, es verdad Es cierto Correcto, sí, sí No, sí, pero no tenía nada No tenía nada Estaba en la mierda Ay, esto no fue una buena idea Para mi gusto, eh Esto no fue una buena idea Silver Surfer Sí, total, total Ay, no Esto aquí O incluso esto aquí Y luego repetimos Hacemos pum y pum O sea Doble 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 magneto Voy a hacerlo Voy a hacerlo Esto será bruto Imagino, ¿no? Máximo Te siento como la espuma con Suri 95 ya, qué buena A tope, a tope Silver Surfer Sí, 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 sí Snap de Midding Es que perdemos, ¿no? ¿Son 12? ¿O no perdemos? Si ganan Visión líder Intonsur No sé Tengo miedo O sea O sea Ganas izquierda Y solo Con Silver Ya ha ganado Con Silver Aquí son 3 más Y aquí son 12 Vamos a verlo Vamos a verlo Pero Vale Ganamos derecha Sumo, ¿no? ¿O qué? Vale Sí Era Era Snap Era Snap Argonaut Era Era Snap, sí Era Snap, sí Vale Vale Vamos a subir a Shocker Chiclin Vale Ahora faltan 300 300 va a estar complicado Vamos Siguiente Nunca hay que subestimar Que el otro se ha retrasado Sí Pero bueno Si tengo que elegir Prefiero pensar Que es ¿Clásica jugada? Snap Si tengo que elegir Elijo Elijo pensar Que el rival Es un máquina Quiero hacer esto Esto es lo que quiero hacer Líder Sí 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 Así Lo voy a poner Como repartido Vaya por Dios Ni tan mal, ¿no? Snap Snap Va el líder De mierda, ¿no? Vamos a verlo Porque Malo será ¿Cómo que Lichman? Neto líder ¿A qué persona? No sé si estoy viendo Hola, Jackie ¿Cómo estás? Bienvenido El lado oscuro El lado oscuro Sari, ¿quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho daño? Dino Somos tu confidente Esto pinta mal, ¿eh? Esto pinta Pero aún así es insuficiente ¿Verdad? No mueve nada No mueve nada Oh, qué mal, qué mal El pico solo dejó de dos cartas El mazo Y justo empiezas con una de ellas Qué mala suerte También Sí, sí, sí Claro Con esto ganamos aquí Pero perdemos el resto Probablemente O sea El rival puede perfectamente No hacer nada ¿No? Esto es huida Sí, sí, total El rival puede perfectamente No hacer nada No, no, sí Nos vamos Ya está No pasa nada No, lo que pasó Lo que pasó ya aquí Es que me salió Me salió Electro Me salió Electro Y quería probar El deck ¿Sabes? Y ya Ahí te lo vi Por Twitter Correct Vale, gracias Ahí me acaba de salir sola De hecho El rival Ya se había ido A dormir ¿Cuál es la mejor opción De nuestro deck Para jugar aquí? Clau A lo mejor Sunspot o Clau No, pero claro Sunspot solo Se come una verga Electro A lo mejor también Puede ser interesante Vaya por Dios Esquipea todos los turnos Y al final Doctor Doom Oye Esa es buena No me desagrada Para nada Esa no me desagrada Para nada Yo diría Magneto Si tienen coste 4 Ah Ya Llena el mundo de Dooms Pues mira A lo mejor lo hacemos Vamos a pasar turno Venga Buenas Tito ¿Cómo estás? Buenos días Bienvenido Bienvenido Experimento Experimento Vamos a experimentar Vale Bueno Esto es demasiado tentador ¿No? Como para no hacerlo No sé qué tal Llevas la escalada De rango Pero he subido Del 70 al 90 Con 0 Easy Sin darle duro Cumpliendo misiones Y un poquito más ¿En serio? Qué buena Tito Joder Enhorabuena Ahora a infinito Como un cohete Las grandes mentes Piensan igual Correcto Cerocula Muere 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 Oye Oye No sé que cenar hoy Ah sí Electro Oye Que peli Quieres ver Electro Dexero Scott Sí Yo a mí A mí no me hace Mucho Un chutilín Pero bueno Hola Connie ¿Cómo estás? Buenos días Espectacular Espectacular Vale ¿Y ahora qué? Hacemos esto Quiero hacer esto la verdad A ver el mundo a arder Sí, sí, sí Lich Doom Sí Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Pasó 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 lo que tenía que pasar Espérate Esto es coste 3, ¿no? Mierda No puedo No puedo sacarlo de ahí Mi imperio de Dooms Sí, ¿eh? Murió Murió el imperio de Dooms Ay ¿Para cuándo Un magneto inverso Que te mueva lo tuyo, tío? Y entonces ponemos aquí A magneto Y te mueve los goblins Eso tienen que inventarlo, ¿eh? Muevele su goblin A la derecha Sí, ¿no? En plan Aquí Cloak Hay que llevar cloak Siempre por si acaso Pero Todavía no, ¿no? Para el turno final A lo mejor O lo hacemos ya Yo haría ya Para que no llene la Ubi Esta de aquí Pero claro Va a jugar algo aquí, ¿no? Ah, sí Vamos a hacerlo ya Vale Vale, se copia a Odin O a Doom ¿Se copia a Odin O a Doom? No se copia nada Como que no Ah, coño Verdad Está silenciada Joder Nada, nada, nada Mi cabeza Mi cabeza Me explota Aquí Raro sería que gane aquí ¿Verdad? La jugada es esta Bueno, es que claro Corre peligro esta mierda A mí te digo, ¿eh? O la jugada es esta Y ya está Y que sume Y que sume puntos Este señor ¿De un derecha? Por si te rompe algo Izquierda Ya Pero es mejor esto de aquí, ¿no? Es como más Más poder Más poder Y no puede romperlo Vamos primeros, además ¿No? Más poder O sea, gastamos dos nada más Se potencia cinco Por ocho Ocho puntos en total ¿Le protejas las de él también? Sí, ya Eso sí Eso es verdad Dale y snap No, no, no Tengo miedo ¡Ah! Gilmonger Cerdo 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 agridulce Vamos ahí Sí señor Ah Ja, 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 ja Era snap Era snap Qué perro, ¿eh? Hola, Leia Bella Bien, 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 bien Bien El aquilmonger ¡Eh! El mismísimo Nick Fury Ay, no Sí, Armor Armor fue buena Sí, sí, sí Además Es que Matemáticamente Creo que era Lo que más puntos daba O sea Lo que más puntos daba Al centro Quiero decir Uy Esto tiene Esto tiene Toda la pinta De electro Tiene toda la pinta De electro Esta zona de aquí Vaya por Dios Yo hubiera pasado Y me estampaba Sí, a ver Es que Tú sabes, ¿no? Como siempre Depende Depende mucho De De las Quiero hacer esto Quiero hacer esto, la verdad Esto Después es turno 4 Si tiro esto Tenemos 5 maná Sí, luego Digno Creo Creo que no voy a jugar Esto de aquí O si lo juego Es que después tenemos 5 maná Psylocke centro Sí, lo estaba pensando Pero claro Bueno, si no robamos nada Para tirar en turno En turno 4 Que cueste 5 Da igual Se potencia Sunspot Todo suma al final O roca centro Sí, nada Pasamos de la roca Me parece mejor Lo de Psylocke Porque Preparamos ya el juego Digamos O sea, preparamos ya El siguiente turno Con 5 de 5 de energía De hecho Tenía Tenía que haber Hecho snap Creo, ¿eh? Creo que era snap Pero bueno Vaya por Dios Lo voy a hacer De hecho Creo que lo voy a hacer Sí Nada, se retiró Claro Sí, sí Esto era Había que hacerlo Antes Antes era la jugada Creo yo Bien, bien, bien Esto va cogiendo Solturita Poquito a poquito Vale, tenemos a Electro Uh Puedes mover cartas Aquí además Él no tenía nada En mesa ¿Te podías reventar? O no, claro, claro Ya, era un poco Rígido también, sí Buenos días por la mañana Buenos días Deprimidator, ¿cómo estás? Bienvenido ¡Coño! Hola Bueno, de hecho Incluso con Incluso Electro Aquí es a lo mejor Mejor, ¿verdad? Claro, la pena es que Bueno, aunque Si lo pongo aquí Después puedo jugar Carta aquí Puedo mover Carta aquí Pero Electro Aquí 100% Nos aseguramos De que desaparece Me gusta más aquí Creo yo Electro medio Me gusta más Sí Hola, buenos días Pero mañana ¿Cómo va todo? Hola, debe, ¿cómo estás? Bienvenido Todo bien, tío Aquí estamos Probando a Electro RAM Que nos salió En la tienda ayer Mierda Era Snap, tío Era Snap, coño Claro, era Snap Pero ahora no puedo Jugar carta Era Snap Pero ahora no puedo Jugar carta Es el mismo de antes Es posible Es posible ¿Qué tal tú, Debe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Deprimidator? Eh... 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 Es el mismo... A ver Oye, ¿qué te gusta de ver? Electro Wave Wave, ¿no? Necesitas armor Derecha Armor va a perder punto Wave Aquí, ¿no? Sí, sí No, izquierda no podía, claro Ah, izquierda Sí, sí, vale, ya Ya, ya Ya te entendí Veo que bien 62% de win rate ¿Qué tal el más? Solo es mejor que el de negative El de negative De cuá... O sea, electro negative No lo he probado, creo, eh Tampoco es que te vayas a tirar dos El siguiente turno Claro Correcto Cierto, cierto, cierto Ah, bueno Ganamos Ganamos Jejeje Jejeje Te salió mal esa jugada, máquina O es esto A lo mejor es esto, eh A lo mejor es esto Y luego Odin Te va a tirar algo de derecha En el último turno Ya Es Surfer Ya, es mejor Leech, claro Sí, 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 sí Será Cera, me imagino, ¿no? Esto aquí será Cera Sí Snap Ya, el Snap, sí Snap era buena, la verdad Jeje Era, era Snap, era Snap, era Snap Era Snap Hoy estoy fallando muchísimo A hacer, o sea Para hacer Snap, eh Bueno Pasa nada Una victoria es una victoria O sea, tirar algo derecha En el último turno Sí, 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 sí Me iba a hacer ahí un poco la trama Ay, era antes, era antes, tío El Snap era antes Hay que estar más vivo Nah, pero bien, bien, bien Poco a poco nos vamos haciendo con el deck Vamos cogiendo su turita Que es lo importante No pasa nada Es mejor ganar uno que perder cuatro Sí, total, totalmente, sí 2 a 0 contra The Night Anotado Ah, qué pereza Aquí supongo Bueno, aquí Sí, sí, aquí Eh, tranquilito, eh Tranquilito Vaya por Dios Vaya por Dios Pues nada Vamos a jugar un juego Vamos a jugar un juego El juego se llama Pasar turno E Infinite Tenía que haber hecho Snap otra vez Me cago en la puta madre Estoy en la parra, tío O paso turno aquí Paso turno Después Infinite ¿No? Y después Líder Y se acabó Sí, rezar que no haya Killmonger Sí, correcto Bueno, no creo que lleve Killmonger Mira, si lleva a cazar Si lleva a cazar propio suyo No creo que lleve Killmonger Eh Hola, holita Hola, mendievil ¿Cómo estás? Bienvenido El juego izquierda ¡Tíralo! Sinceramente Sinceramente Como tienes razón Tienes razón Estoy en la parra Perdón Pido disculpas Ah, no podía No podía No podía No podía Es verdad No podía No podía Hola, buenas ¿Qué tal? Cento, ¿cómo estás? Vale Vale, vale, vale Pensé que la había cagado yo Pero no, no Lo hice bien Lo que no sé Lo que no sé Es por qué Infinite Spinout izquierda Eh, porque Pensé que era mejor Asegurar la derecha Como que no Para que muera Electro Ya, sí Sí, sí, sí Pensé que era mejor Asegurar la derecha Pero sí Si lo llevo a jugar izquierda Muera Electro Y probablemente ganamos la zona Era como que Eh, tenía El rival La ubicación cerrada En derecha Tenía las cuatro cartas allí Coño Gigi, gracias Fade Eh Doctor Doom O Leech Bueno, o Lider ¿Qué cojones? Salud ¿Qué opinan? Doom no Yo creo que Doom es mejor Me parece Doom mejor O sea, es como más Más seguro Es una apuesta Más segura Leech solo De su mano Hmm A mí me gusta más Doom Vaya por Dios Guapísimo En blanco y negro Vale Sol ya Era mejor Lider Ese hombre es un misionario Que le den Que le den ya Se transforma En una de las otras ¿Aquí? Aquí me gusta Cartas en mano Tres Ahora cuatro Vaya por Dios Vaya por Dios Claro Si tiene Si tiene Todo el Maná del mundo El Goblin justo Al centro Sin ver Sí, sí Sin saber que estaba aquí Superfluo ¿Verdad? Haz un bot Para que podamos jugar Nosotros como hacen Con el Pokémon Y te subimos a infinito Ah Eso estaría guay Tío Eso estaría muy guay Aquí es mejor Leech ¿No? Ahora sí que sí Que es mejor Leech Oh, aquí Aquí es mejor Leech Creo yo Porque si no Se me sobrecarga Mucho de este lado Tifoid Mary ¿Vale? Hacemos esto otra vez No me desagrada La verdad Ojalá no haberle dado A un Sola ¿Cómo? ¿Con el Leech Te refieres o cómo? Con el Leech Vale Siendo el vaso que es Vale, se retiró Pensé A lo mejor A lo mejor Nos mete Un Hawk Goblin En algún lado En la izquierda Lo metería yo El Hawk Goblin Siendo nosotros Que íbamos Primeros No hay opción A devolvérselo Nada, pero bien, bien, bien Va bien la cosa Vamos avanzando Como un ritmo Sí, sí Está guay Está guay Sí Está interesante También te digo Ayer estaba en rango 93 y medio Y bajé hasta el 91 Del tirón Hay una racha Por ahí De, no sé Seis derrotas O siete ¿Qué digo yo? Pero bueno ¿Qué está pasando aquí? ¡Eh! ¿Pero por qué? Ah, bueno Porque es la única No traje tanto poder No pudo con él Y se fue Sí Quiero la revancha Bueno Bueno, bueno, bueno ¿Quieres la revancha entonces? Vamos a ver Vamos a ver la revancha Vamos a ver La revancha Cuidado con eso Te voy a pasar por el suelo Bueno, eso será Definitivamente tu opinión Lolapi Tu opinión ¿Qué? Ah, bueno No Aquí no No es aquí, ¿verdad? Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Tremenda Contrariedad Tongo Tongo Lolapi ¿Qué puedo decir? Soy buenísimo Jando a ese juego Empiezo a pensar A creer que siempre se mueven A la derecha Puede ser, ¿eh? Puede ser ¿Líder? Hola, hola, hola ¿Cómo estamos? Hola, Infloglobos ¿Cómo estás? Bienvenido No No Pero puedo hacer esto, ¿verdad? Doom es el único Puedo hacer esto y ya está Vamos a verlo Por dos cubos lo vemos Perdemos Perdemos por Diferencia de puntos, tío Ay, qué pena Qué pena Qué pena Casi, casi Sí, estuvo Estuvo igualada La verdad Bueno, ya llego yo Y la buena suerte Así me gusta, Prión ¿Cómo estás? Bienvenido Vamos ahí Pa' arriba 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto qué mierda es Vale Esto ya Esto ya es mejor Vale Al colega también le acaba de salir Queen Jet Demasiada gente a la que le acaba de salir Queen Jet ¿Aquí? 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 No, 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 no Aquí Hola papacito ¿Cómo estás? Bienvenido Claro, pero esto es innecesario, ¿no? Esto es demasiado Sentinel A ver Vamos a ver el rollo este Si nosotros ponemos Aquí Al señor Odín Tenemos Extra de maná Pero vuelve a valer 4 Si a Lich líder Hoy vamos con el cuchillo en la boca Hola, Wigneto ¿Cómo estás? Bienvenido Sí, señor Estamos Estamos A tope Podemos hacer así, ¿verdad? Aunque no creo que sea lo más Lo más avispado Sinceramente Bueno O sí O sí Limitamos el uso de sus cartitas Vale Está bien Está bueno Está bueno Vaya mierda Vaya mierdón Bueno, mierdón tampoco Ganamos izquierda, ¿no? Está ganado izquierda El problema El problema es Claro, el problema es lo otro El problema es esto de aquí Son siete No llegamos Así ganamos aquí Pero puede ser que perdamos aquí y aquí Cuatro cubos No sé si lo veo esto, ¿eh? Bueno No está mal, ¿no? En derecha lo dudo No está mal Yo creo Creo que quiero verlo, la verdad Snap tímido Derecha está ganada Uf Pero como tiré un armor Como el de antes Mejor de vivo, ¿eh? No, no No voy a snapear Porque tengo miedo Pero sí lo vamos a ver Hola, Corso ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Qué tal? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? O sea ¿Qué deck es este? ¿Qué deck es este? Con líder Aero Mister Fantastic ¿What? ¿Dino? ¿Dino con Mister Fantastic? Ah, bueno Derrota No sé Me parece un poco raro ¿Qué tal, Corso? ¿Cómo estás? Es un mazo de mover, creo yo Hola, Alberto Bienvenido Dino Borracho será Sí, sí Dino Borracho Ahí te lo compro Lo de Dino Borracho Te lo compro Bastante Pap, 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 pap Bueno No pasa nada Está bien Jotze 15 Dice Día 50 Esperando a Será que se me quito De la tienda Por arte de magia No sé si estará por aquí Quien ya sabemos Pero chibi mayor Que pixel Hola, Jotze ¿Cómo estás? Bienvenido Quien ya sabemos, tío Nombre en clave ¿Qué tal, Jotze? ¿Cómo estás? Bienvenido Yo creo que era Más un mazo de mover Y kingpin Ah, eso puede ser ¿Un segundo? ¿Un segundo? Que aquí Aquí puso algo Wigneto Lo voy a jugar aquí Por si acaso No, aquí Sí, lo voy a jugar aquí Ya salió bastante el altar Sí Coño Vale Bueno, tenemos a Magneto A ver Ah, bueno Vale 10 de 10 esto, eh Ah, no puedo No puedo No puedo No puedo Claro, no puedo Bueno, no pasa nada Está bien Está bien Está bien jugado ahí Sí, sí, está bien Está bien Seguramente fuera este Los jugó KMPs Hace un par de días En stream Ah Es esta mierda seguro Sí, sí, sí Esto, esto, esto Gracias Wigneto Tío ¿Es esto seguro? 100% real No fake Vale Tenemos un problema Wey Magneto Y jeje Sí, es que no sé Ah, bueno, sí Wey, claro Wey para que solo puedas jugar una carta Es que no sé No dejarle teclado a la gente con problemas Por favor Ay, sí Espera, ¿qué? Pero, ¿qué me estás comentando, amigo? ¿Qué dices? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bueno Magneto primero es mejor, ¿no? Aunque probablemente lo mueva, ¿no? Dracu Gracias por el follow Bienvenido Bienvenida Muchas gracias Sí, Doom Espérate Doom, claro Doom Odín Doom Odín Doom Odín Es la movida Doom Odín Es la movida Sí, 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 sí Esto como mucho son 9 puntos 9 puntos más ¿No? Como mucho son 9 puntos más Con el señor Surfer 9 puntos más a 6 Son 15 Ganamos Es Snap Es Snap, es Snap Vale Era Snap, sí, era Snap, sí Arni Arni Jair, ¿cómo estás? ¿Siempre confiando en el corazón de las cartas? ¿O mejor no juegues Snap? Siempre confiamos, Arni Siempre, siempre ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Siempre confiamos aquí, ¿eh? Si me quedas en Store En esa ubicación pasa eso Se nota que el viernes La gente ya está empinando el codo Con los decks Dex, un poco de gente Bebidas He visto gente Que mete Viper en ese mazo, Sari Para deshacerse de electro Esa es buena, ¿eh? Según el tracker es este Ah, correcto Correcto Gracias, debe Sari, el abuelo Voy a donde mi abuela A tope, papacito Que vaya bien Vale Variante pixel Vaya por Dios Nos está esquivando, ¿eh? Lo de Viper está guay, ¿eh? De hecho De hecho Creo que metería a Viper A Viper por A Viper por La señora Psylocke Porque Psylocke Como que no me No me acaba de convencer del todo O Psylocke O Ebon y Mao Uno de esos dos Cambiaría, creo En este deck Jugar esto ya Jugar esto ya No me desagrada, la verdad Esto está muy bien y tal Pero me voy a hacer un café Ya vengo Hasta ahora ya yo Ay, no Se viene Se viene en Killmongers Te ha hecho la 314 Para que diga Juega SS Y ahora es movimiento Jugo con tu mente Totalmente Si muerte Sí, sí Gonzo Sí 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 Los que juegan En muchos Dicen que Silo Es la peor carta Si te sale En el principio Chachi Sí, es que es eso Como que no No la acabo yo de ver Sinceramente Vale ¿Tenemos esto? Dale Prío Y Lich Destroza Sí ¿Tenemos Prío? Tenemos Prío Es la putada Coño Llegados a este punto Es mejor no usar Electro ¿Verdad? Creo Tiene que salir ahora Armor Ya ¿Cómo que es valiente pixel? A ver Sari Me voy a tener que enfadar No, es una broma Es una broma Porque siempre Siempre salen Las valientes pixel Tiene 6 cartas En el mazo A ver Mentira Para usar 2 grandes En el próximo turno Ya Pero es que No podemos por Electro Tampoco podemos usarlo ¿Sabes? Solo podemos usar una No, voy a hacer así primero Voy a hacer así primero Sí Voy a esperar Voy a esperar Pero claro O sea No perdemos la prioridad Ni borrachos Esta es buena ¿Verdad? Esta es buena Wave de calle Sí, sí, sí Sí, puede jugar Wave Tiene también Es que Killmonger Asumo, ¿no? Ahora Ah, pues no No hay Killmonger ¿Pera qué? Solo puede jugar Una carta Solo puede jugar Una carta ¿Ganamos? ¿What? ¿Y qué carta? Es que Sí Es que da igual ¿No? Lo que juega O sea No hay manera De que gane La partida Jugando una carta Aquí ¿O qué? Lo estoy yo flipando No Venom Con Venom Gana Killmonger Le gana Derecha Izquierda Ah Killmonger Le gana Derecha Izquierda Killmonger Ya, 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 ya Claro, claro, claro Vale, vale, vale Es cierto, es cierto Es cierto Magneto Izquierda No puedo jugar Izquierda No Derecha Sería esto Sí, pienso que sería Esta la jugada En todo caso Pero claro Si juega a muerte Perdemos Vamos Vamos a prever El Killmonger Cinco cartas en mano Tiene que tenerlo, ¿no? Supongo Aunque yo creo Que va a ser menso Y que no va a jugar Pero bueno Va a jugar desde aquí O alguna mierda Vas a ver Ah no, Killmonger Vale Ganamos, ganamos, ganamos Bien visto Bien visto equipo Bien visto chat Una vez más Ganamos, ¿no? Creo Matemáticamente Tremendo chat Tenemos aquí Gracias chat Por el patrocinio de cubos Se agradece muchísimo Se hace esta visu Por las predicciones Correcto Sí, sí Parecía rara la jugada Pero complicada al final Sí Yo creo que sinceramente Creo que se le fue Un poco de las manos No, o sea No creo que fuera su plan Desde el principio Tirar ahí a Killmonger ¿Sabes? O sí No sé Con Venom te ganaba Con Venom ganaba Sí, con Venom ganaba Correcto, sí Como nos gusta apostar Los cubos de los demás Vale, tenemos Tenemos aquí Tenemos mano aquí Tenemos mano Mano potente Vaya por Dios No rentaba nada A Killmonger Y tenía una carta De coste 6 por la balsa Se la han cruzado Los cables Era uno jugado Un poco raro Claro, tengo que jugar Electro aquí 100% Tengo que jugar Aquí Electro Bueno, o aquí No No, no, no Aquí, aquí Aquí mejor Vamos a vender El medio Creo, ¿no? Estoy jugando Tumas O'Gela Y por el momento Bien Veremos lo que tardo En bajar 30 rangos Nada, nada Sento, está roto Está roto SD que está roto De verdad, ¿eh? Bueno, de hecho Siete cartas Siete cartas En mano Bueno O O O aquí Aquí para aprovechar esto No lo veo mal Mierda Era snap, tío Era snap seguro Era snap seguro La puta madre Lich A seis cartas Vaya por Dios Es esto mejor, ¿no? Es esto Y luego Odín Supongo Doom Odín, ¿no? Sí, sí, sí Ya tengo mi cafecito Gloria bendita Que aproveches Que aproveches Ya yo Claro Era snap antes, tío Era snap con el Lich Joder, loco No estoy Snapeando nada Se me va Tenía menos Y Sanchi Se complicó Ah Oye, oye, oye Madre mía El espía infiltrado Debe Debe estar sacando Los trapos sucios Vaya maquinaria Equipo de investigación ¿Tienes a Doctor Otobus? Sí Esas cartas no son las que llevaba Al 100% Las intenta adivinar la web En base a porcentaje de uso Ah Vale, vale, vale Lo más probable Sí Yo acabo de ganarle a uno Que me tiró Lich Y justo me salió Surfer De última carta Eso también da gustito Eso es muy guay La verdad Vaya por Dios Laboratorio de Suri Otra vez Lo voy a jugar aquí Se llega seguro infinito En dos meses de cubo a cubo Sí Totalmente Lento pero seguro Vaya por Dios ¿Dónde se puede ver Tu mazo Gela? Hola Mascletorum ¿Cómo estás? Bienvenido El mazo Gela Lo tienes Aquí En Dex Esto es una putada La verdad Esto es una gran putada Buenas, buenas ¿Qué tal? Esto es una gran putada Porque no se revela ahora Ah Bueno Da igual Este mazo es bueno Pero es lento Porque siempre se retiran Sí El rollo es Hacer snap Cuando hay que hacer snap No ser No ser senutrio Es mejor esto Probablemente No sé si es mejor No lo sé Basófilo Gracias por el follow Bienvenido Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno Ya empezamos con los snaps Vamos a relajarnos Por favor Vamos a calmarnos Con los snaps Vamos a verlo Snapback No, no, no Ah Pero tú no contabas Tú no contabas Con electro latino Máquina Vale Coste 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 4 Coste 4 Lo que quiero hacer Lo que quiero hacer Es magneto Creo Es lo que quiero hacer Pero no sé si es la mejor idea Cartas de mano 5 Solo vas a jugar una carta Claro Solo vas a jugar una carta Electro O sea Leech para una jugada No tiene sentido Lo que él no sabe Es que Samba Tira cuanto tenía A la basura Creo que quiero hacer esto Era Odin Era Odin O sea Era Doom La jugada era Doom No magneto Era Doom la jugada Era Doom la jugada 100% La puta madre Que mal lo hice Porque ahora no ganamos Ahora no ganamos con Odin O sea Con Doom Ay Esto de aquí Es que tiene Tiene a Doom en mano Probablemente Doom izquierda Sigue ganando No No si juega Doom Es que creo que va a jugar Doom Era Doom o Odin Era la jugada De la que dijo Argonauta Argonaut Perdón Ah Perder 4 cubos Me duele Lo voy a ver Lo voy a ver Pero Pero Tímido Creo que perdemos Creo que perdemos Vamos a verlo Pero creo que perdemos ¿Qué dije yo? Que era Que era Doom Doom Y luego recerca un Odin Pero no Tampoco era Tampoco era la jugada Sí Por poco Tampoco era esa la jugada No No ¿Cómo ves este mazo? Lo saqué de YouTube Del YouTube de Binks Que se ve que es borroso Pero es la captura De la captura A mí me hablo Que flipas A ver Voy a darle Y vamos a verlo Heimdall Ramp Sunspot Ah sí Lo pasaste el otro día Creo que fuiste tú ¿No? Sí Tiene buena pinta Tiene buena pinta Tiene buena pinta Y ahora además Tenemos ya a Electro Así que podemos usarlo Lo voy a dejar por aquí Además muy fan Muy fan de Heimdall ¿Qué pasa Sari? ¿Cómo vas? Hola infartitos Bienvenido Buenos días Lo veo viable Hombre habría que jugarlo Pero de entrada sí Estaba perdido Pero no lo sabíamos Giganto no me cuadra En ese mazo A ver Giganto no te cuadra Ya A lo mejor lleva a Giganto Para Taskmaster A lo mejor Una alternativa diferente Sí A lo mejor Sí Voy a jugarlo Voy a jugarlo ya Pienso Voy a jugarlo ya Ah bueno Te limita la zona Y por ese daño Yo creo que con lo lento Que es este mazo A lo mejor no es bueno Jugársela tanto Por cuatro cubos Ya 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 Sí 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 Asumo que la jugada Es esta Por si tiene aero La piedra No nos molesta La verdad Sí Y ahora en un rato Vamos a probar El cerebro El cerebro Tres Vale Un poco tarde Pero venga Vale Un poco tarde Pero venga Vale Cuesta uno más Son cuatro o cinco Podemos jugar Así que chachi Aquí Creo que aquí me gusta más O es aquí Donde me gusta más Aquí me gusta más Creo Bueno Bueno ¿Qué tal? Vamos Hola Splinder Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenos días Vamos bien Estamos probando este deck El deck de Espera que no me veo Aquí Este deck Y va guay Va guay Estoy teniendo ciertos problemas Porque estoy aprendiendo a usarlo Creo yo Y se coño Vale Vaya por Dios Vaya por Dios Quiero hacer esto Quiero hacer esto muy fuerte Quiero hacer eso Sí El rival Solo puede jugar una carta Giganto lo pondrá Porque no llenas a la derecha Por si Heindal Y así puedes jugarla En esa zona Y mover ¿Cómo? Porque no llenas La derecha En plan Porque siempre dejas Un huequito a la derecha Para mover las cartas No, pero claro Donde dejas En los mazos de mover De normal Donde dejas el hueco Es a la izquierda ¿No? Claro Y ahí en la zona De giganto Correcto Sí Es verdad No sé Buenas Gunner ¿Cómo estás tío? Bienvenido ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Con esto ganamos Con esto ganamos Sí, ¿no? Porque esto recibe Esto sería Siete puntos ¿No? Sí Sí, sí, sí Me gusta Vamos a verlo Pones el igual en viernes Hola Inti ¿Cómo estás? Bienvenido Cuidado que no sea Tazmaster Centro Claro, si juega Tazmaster Centro Ganan Centro Pero pierde derecha ¿No? Bueno A menos que tire Tazmaster Y el martillo de Odín O sea, de Odín De Thor Más seis Son quince Nada, pierde igual Pierde igual Pierde igual Creo Con Tazmaster Con Tazmaster Ganas Centro Con Tazmaster Con Tazmaster Juraría No O sea, creo que sí Por eso sabiendo que tienes una carta Que Un Y ahora Doom América Chávez Vale Vale Gracias a Doom ahí, ¿eh? Porque Está la partida un poquito Un poquito rara La verdad Vamos A por otra Por eso sabiendo Que tienes una carta Que una de tus Buena condición Es mover Y que no se lo espere A la izquierda No se lo espere A la izquierda De Giganto No la llenas Me equivoqué Entre derecha e izquierda Los Dislésicos También somos persianos No sé ¡Uh! Me parece que sigue haciendo Un poco de agua el deck, ¿eh? O sea, el deck no Giganto ahí Como que me chirría un poco Pero bueno Es cuestión de probarlo También te digo, ¿eh? Yo soy muy fan De coger un deck Tal cual Tal cual Y ni preguntarme ¿Esta carta me gusta? ¿Esta carta no me gusta? No, no Pa'lante Vaya por Dios Ya solo faltó Y Giganto es el mejor objetivo Que puede meter Para Dash Master Y que no tenga ninguna pega El resto sería Red School Y cosas así Sí Sí, ¿no? O sea, por tema De poder Esto es Snap, ¿no? Esto sí es Snap Yo creo que es Snap Esto de aquí Wave al 3 Wave al 3 Giganto al 4 Taja al 5 Sí Es buena Es buena jugada Sí ¡Ah! No pasa nada Tenemos recursos ilimitados No te preocupes Vaya por Dios Eso sí me dolió Mira tú por dónde Nah, pero ya está Tenemos 6 manas O sea que no hay Buenas tardes Como Madreja Hola Frey ¿Cómo estás? Bienvenido Buenas tardes Ya, ya le di Snap Por favor Sí, sí, sí Que ustedes díganlo Porque yo es que muchas veces Me empano muchísimo Tío O sea, es una cosa Además que enseguida Le doy a pasar turno Tengo que ir con más calma No hay prisa No hay necesidad De darle a pasar turno Uy, mi madre Qué peligro Señora Qué peligro tiene usted A mí pasa que le doy a pasar Y luego me arrepiento Ya, sí, sí, sí Me pasa un montón Entonces es eso Mejor ir con calma Relajado En plan A ver, amigo O sea El turno El turno es Es largo No hay prisa Tú piénsalo bien Y luego le das Y esto es lo que consigues Con un Snap a tiempo Te llevas dos cubos En vez de uno Deberían poner Un Undone Button Mientras el ponente No haya movido Oye Sería interesante, sí Pero como los juegos Están rápidos En general Te puede el ansia Sí, sí, sí Y yo es que soy un Sí Un ansia viva Sí, sí, total Nivel Dos mil Cuatrocientos Y sin el mierdas El líder todavía Eso sí La increíble Yellow Jacket Sí la tengo ¡Vamos! Sí, señor Se celebra, eh Frey Victoria Tenemos a Doom Tenemos a Evon y Mau Vamos allá A tope Y esto probablemente Nos dé prío Durante un rato Así que ¡No! ¡Maldita sea! Iceman Te odio Contra Gerard Llevo jugando yo Varios días Lleva Silver Surfer Me encanta Porque Riddler Los tira todos catalogados Sí, sí Silver Surfer Vamos De manual Wait, Doom o Ding Es Snap Sí, pero claro Y si no ¿Y si no sale qué? Además, tengo miedo Tengo miedo El segundo que tienes El segundo que tienes De continuos, tío Me encanta Tengo miedo Porque esto de aquí Está cerrado Y Doom Solo funcionaría aquí SS con Lizard Sí, yo creo Que de hecho Ah, no, pues mira Perdón Creo que yo lo llevo En un En un mazo De De esto El Iceman Tiene la pasiva De darle Aquí vas a jugar El cabrón Total, total 100% Madre mía, ¿eh? Un Killmonger Como entraba aquí Es Doom Es Doom Es que no sé si es Doom Porque además Después Mira ¿Sabes lo que pasa después? Que esto de aquí Se va a mover todo Hacia acá Entonces No sé Líder Y Odín Es que Es que Es que Se mueve todo Para acá A lo mejor A lo mejor Es Odín Directamente A lo mejor Es Odín Directamente Para que Para que el siguiente turno Sea Solamente Jugar una carta Al rival Sí Voy por la Tiyaya Pero aún así Digo que Después no voy a poder Jugar Odín Sobre líder ¿Sabes? Porque se va a ir Todo para acá Ese es el detalle A menos Claro A menos que hagamos Así Esto ya genera Una carta aquí Y se mueven Dos hacia acá No, pero me gusta Me gusta más esto Me gusta más esto Un cacho Vaya por Dios Vaya por Dios Vale Se va todo para allá ¿Quién gana izquierda? ¿Ganamos nosotros izquierda? ¿Ganamos nosotros izquierda? Ah no Empate Es empate Es empate Es empate Estamos jodidos ¿No? Si lo jueves con Magneto Solo se puede jugar una Sí No puedo No puedo jugar No puedo jugar Magneto Creo que es líder Sí, creo que es líder Aquí No puedo jugar O sea Magneto no puede jugar Pero no mueve nada Coste dos Coste uno Coste uno Coste seis Coste dos Puedo hacer esto Si no Espérate ¿Sabes lo que pasa? Que puede ser No porque También También tiene San Spot Empatamos izquierda Si no juega Perdemos Si no juega Perdemos Si no juega Perdemos Ese es el detalle Y con líder Pierdo Sí Doom es interesante No me convence Pero voy a hacer Doom Venga Ah Porque costaba uno menos Por Queen Jet Le costaba uno menos Le costaba uno menos No tuve en cuenta eso Tío Por eso Susana Spot Tiene uno más Sumó uno más Ah No Si yo sé esto Claro Si yo sé esto No juego Tío No lo tuve en cuenta Súper importante eso Claro 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 Big Brain Sí 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 Ah Si yo sé esto No juego Claro Porque Sumaba uno más Qué buena Sí Si no jugaba Perdía igual Sí Sí La jugada Era como muchísimo Magneto Magneto Era como muchísimo Con Magneto Ganábamos No Tampoco ganábamos No 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 ganábamos Igual De todas Todas no ganábamos Creo Sí Yo creo que ni él Lo tenía pensado Probablemente Es la típica cosa Que se te olvida Sí Sí Ni me acordaba del HUD No Tampoco tenía en cuenta Yo al Demon No 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 Para nada No 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 Estuvo bien Estuvo bien Estuvo bien jugado La verdad Voy a ir al baño Un segundo Ya vuelvo Que me orino No Vivo No Gracias por ver el video. 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 Me dio Areia unas almendras. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no sé, no creo que funcione espectacularmente bien. Pero bueno, es algo que está ahí. Es un extra y si resulta que hay alguien que tiene algún tipo de deficiencia auditiva, a lo mejor le ayuda. Entre que yo, entre que yo no vocalizo del todo bien, tengo el acento que tengo y que tampoco es la panacea, ¿no? No es perfecto. Pues bueno, los subtítulos tampoco son la polla, pero están bastante bien, la verdad. Según tus subtítulos, no soy carón, soy camarón. Hola camarón, bienvenido, ¿cómo estás? Ya sea yo, vas al baño y vienes masticando algo, qué cochino. Bienvenido. 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 si yo como Almendra se pone la cara como si hubiera hecho tres asaltos contra Rocky tienes alergia, entiendo, ¿no? pues funciona a puta madre, la verdad lo he puesto por verlo y está de lujo, bien, bien, bien me alegro, sí, sí la verdad es que está bastante guay, te digo, es eso, es como una cosa que me costó nada ponerlo aquí en el OBS y está fetén, si a alguien después le es útil, pues mira, y si no le es útil a nadie, si no te gusta siempre lo puedes quitar y ya está no hay mucho drama, la verdad la jugada es esta, creo, ¿no? me acaba de joder la mansión X perdemos izquierda, claramente perdemos medio también, claramente perdemos derecha, claramente también, joder, loco vaya paliza ni leech, ni latch, nada me ha sacado la mansión X una Shanna, que me ha metido a Blade, que me ha descartado al Dino, a Ebon y Mao y a Squirrel Girl y el juego no quiere que sea infinito, pero me digan directamente total, ¿eh? odio el Iron Man Mystic, sí la mansión X y la de Playboy, correcto es que, por cierto, te leí antes, pero no te respondí, Ridan ole, nivel 94, estoy en mi pick, 94 cuenta como infinito ojalá, ojalá, pero enhorabuena, a tope, al 95 ahora salió justo ambas cartas al final, qué suerte, sí te pones solo a ti las de coste 1 o al rival también, creo que a todo el mundo ya ha bajado el 94, bueno fue corto fue corto, pero satisfactorio probablemente, Ridan yo no viví intensamente, correcto o me quita, me encanta el Dino, o me quita el fuerte fuerte, coño ¿puedes enseñar un buen mazo para alguien que acaba de empezar? pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta o me quita el fuerte porque da la capacidad de que tengo para ti dos cosas que son muy interesantes bajo mi punto de vista primero, respondiendo a tu pregunta tengo un vídeo maravilloso donde mostramos cinco decks para pool 1 para gente que está empezando ¿vale? me parece que están súper bien los explico un poco ahí, está guay por si quieres echar un ojo y si no quieres echar un ojo al vídeo puedes ver los decks igualmente los códigos están ahí en el ¿cómo se llama? en los comentarios en la descripción los comentarios no en la descripción y luego aparte tenemos un un vídeo guía para gente para gente que está empezando en el juego y es un vídeo de una horita con sus marcas de tiempo y todo el rollo para que tú puedas ir a tiro hecho ir a tiro hecho y eso y buscar la información que más te te interese en cada momento te lo dejo ahí no te voy a dar el like correcto es buen spam sí, sí, sí aquí aquí se spamea rápido aquí no perdemos la oportunidad mi caso el streamer este va borracho sí, va borracho pero como los niños los borrachos decimos la verdad así que échale unos a los vídeos es interesante oye si a alguno del chat le sale un tal ridan en las partidas y es infinito y que quiere regalar ocho cubos yo encantado sí, señor y luego de ver el vídeo tienes que venir aquí y preguntar por la técnica para las pool 5 sí ajá, ajá sí, sí eso es snap le he dado la vuelta a los días rápido mente rápida se nota la hora pero yo estoy para la siesta ya querriste despedir pero más triste es no dar correcto eso es cierto oye las almendras se me quedan pegadas pero big time eh bueno entonces lo que tú me estás diciendo es que aquí no se destruyen cartas ni bueno de ninguna manera ¿no? se destruyen aquí cartas bien hecho vaya por Dios vaya por Dios un turno tarde pero venga Doom Doom y después Doom y después Odín entiendo que es la jugada no después del vídeo terrible vas a la mano cambiada y dice ala a por una de pool 5 que me saldrán 5 años no no con el truco no con el truco no se gana perdemos 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 la última con este deck y cambiamos es kill el carto a mí pero una vez que me sale en tienda una carta de pool 5 no me convencía ah pero tiene tiene suficientes suficientes tokens para comprarla caro ¿cómo vas de tokens? de accountant gran nick vale vale líderes como un robot rumba lo sueltas y te te desentiendes total vale snap electro igual snap ¿cómo verás que va a ir modok en el mazo de descarte? diría que invisible perdón marcelo gracias por el follow bienvenido muchas gracias tío yo creo que lo de modok va con invisible woman modok y hela creo que es la jugada típica diría yo 1500 ah vale vale 500 nada más vale dos cartas en mano nada más pero bueno esperemos que sean buenas me ha salido galactus en tienda no sé si fijarla es que galactus en tienda tío yo no la fijaría sinceramente de verdad de verdad de verdad que no no hagas eso que vas a comprarla cuando baje a pool 1 correcto es que es que es muy caro tío bueno es aquí donde está el mejor jugador de electro de las islas canarias efectivamente rocha que es aquí gracias gracias por preguntar ah no espérate no 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 perdemos no perdemos porque esto de aquí se dopa son 5 son 14 y tú pierdes 3 quedamos empatados aquí vamos a verlo vamos allá vamos a verlo hola asau como estás bienvenido ya subí infinito pero con modificaciones a ese mazo pásalo asau pásalo a mis brazos no sé si puedo poner el link pero esta es la que me salió anoche incluso puedes hacer esto carón atento a la magia negra pum y que tal es la jugado ya ole card orca oye y por qué what salió salió no sé no sé qué hizo no sé no sé qué hizo pero la lió a lo loco brujería y ahora mismo tengo en tienda a wait for it orca oh yeah tremenda carta es que no me acordaba el nombre la he tenido que buscar correcto algo pasó ahí ah vale 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 porque lo puso también ah coño no vi a debe no vi el mensaje de debe vale vale ahora sí no dijeron que galato nunca bajaría de pool sí eso lo dijeron sí eso es importante sí al menos de momento al menos de momento vale vamos a jugar ahora esta movida falta wasp se llama cambia cloud por hobgoblin odin por profesor x y evony por lizard un segundo que no sé no sé ni lo que tengo entre manos un segundito algún mazo para nivel 500 500 es pool 2 empezando el resultado de tu mazo electro a ver 15 ganadas 19 9 perdidas 0 cubos tío o sea acabamos de invertir 1 hora y 50 en nada empezando por 3 vale tenemos esto por aquí que es interesante tenemos esto por aquí también que es interesante esas dos cosas esas dos páginas o sea esas dos páginas esas dos esos dos enlaces concretos me parecen interesantes y luego hay otra que a ver si yo lo encuentro que es es un enlace así como si tienen dos horas si si tal cual es un enlace a a como se llama a joder a masos de pool 3 que solo tienen una carta de pool 3 y me parece super interesante a ver si lo encuentro este es el deck que vamos a jugar vale el deck de normal tiene a wasp pero nosotros no tenemos a wasp así que ponemos a yellow jacket en su lugar porque yellow jacket porque wasp entiendo que para jugarlo con valkyrie entonces como como esto de aquí no va a afectar al final porque va a venir valkyrie y lo va a poner todo a 3 pues bueno eso creo que es este a ver ah si si esto es esto es vale pues entonces es el enlace que le pasé ahí a a marcelo hola marcelo por cierto como estas bienvenido estoy jugando este ni tan mal a ver correcto si este es el de el de good cards no mendievil eh ese esta guay vale eh vamos allá cambiamos aquí vamos aquí y le damos voy a ir poniendo el deck por aquí para que lo puedan ver arriba aquí vale vale no ponemos coño que pasó que ha pasado samule samule máquina señor por favor hagan el favor de seguir al señor samule que es tremendo maquinarias de marvel snap tremendo videojugadores de cartas un tremendo tremendo señor que tal samule como estas bienvenidos a todos bienvenidas a todas como están como lo pasaron que estuvieron haciendo cuando las cartas asumo ¿no? 100% como fue ese streaming vaya vaya por dios uy vamos a hacer así oye mi chat si 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 ah vale que me quedo sin comer que me quedo sin comer bueno que aproveche hacemos así me gusta vale es surfer es surfer es surfer voy a copiar esto de aquí voy a guardarlo como falta falta no fatal falta wasp vértiga snap 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 vale master mall cuando salga la quiero me parece que es la única forma viable de jugar ronan que es lo que hace master mall ahí lo tiene gracias gracias debe esto va aquí uy tenemos tenemos buenísimo turno tenemos buenísimo turno ¿cómo se llama? turno eh 7 si si a ver que cambio aquí el deck por cierto vamos a cambiarlo este ahora ese es el deck que estamos usando ahora ahora si perspectiva perspectiva ronan gracias por el follow muchas gracias bienvenido vi el video de donde sacaste el mazo y le gana a mazo tier 1 si está potente está potente esto o sea no lo he jugado pero tiene toda la pinta aquí creo que sí que es esta la jugada vale esto da igual la pregunta es gana gana con con silver surfer gana no gana ¿no? con silver surfer no gana la cosa es que va segundo esto le va a dar bueno claro va segundo da igual da igual en realidad da igual en realidad hacemos así hacemos así Cosmo por su parte ¿no? dices tú Cosmo por su parte ¿no? no pero vamos segundo vamos segundo nosotros con Cosmo no hacemos nada esto lo va a jugar por jugarlo escuchen más nada nada no hay drama hola perillo jarte leo qué cosa más bonita qué cosa más bonita de ver me cago en la puta ¿por qué no hice snap? ¿por qué no hice snap? ¡ah! ni huele loco gracias por el follow bienvenido acabo de jugar con con que se ha liado ¿cómo? acabo de jugar con que se ha liado y en vez de cero a Tuma ha tirado a Tuma a cero y se ha cancelado el siguiente Drácula buenísima ole guión gracias por el follow bienvenido tu nube se ha liado sí, sí, sí perdón vale nunca haces nada por eso avanzas leto Sari totalmente 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 ¿qué tal Sol? ¿cómo estás? que no sé si te dije antes algo ¿en qué nivel de colección estás? bienvenido Sol perdona el nivel de colección lo pone ahí dos mil cuatrocientos ochenta y seis correcto vale ¿qué cartas íbamos a subir nosotros? así Patriot no, Soccer nos falta uy, perdón nos falta cien vale nada, a la tarde a la tarde será ole, ole, ole los caracoles vale vaya por Dios mira tú por dónde caminar caminar correcto hola Joan bienvenido ¿cómo estás tío? buenas Arnie ¿cómo estás? bienvenido otra vez vaya por Dios esto es una putada esto es una putadita la verdad ¿qué les parece esto? ¿qué les parece esto? ¿cómo concepto? buenas tardes ¿cómo va eso? bien tío estamos probando mazos hoy nos salió ayer en la tienda Electro y hoy nos salió y y nos pasaron un mazo por Twitter el señor Mencho estaba por aquí antes y y guay probando mazos antes probamos el de Electro y ahora Valkyrie o sea cerebro 3 con Valkyrie y y esta movida y guay la verdad con este mazo con este mazo llegas a invito los esperaba Valkyrie es que Valkyrie es muy buena tío muy buena ese mazo es God quisieras jugarlo es muy divertido sí 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 bien bien van a desviciar un rato ya ah guay guay saliste del curro ahora o algo Joan a tope tío ya es viernes además ya eres pro gamer hola yugotete no nunca nunca pro gamer siempre in pro gamer qué tal cómo está me acaba de salir Spiderman y Tifoid Mary son buenos Spiderman sí especialmente ahora si tienes a Sabu se lleva mucho eh Tifoid Mary creo que creo que es un poco peor pero ahora también se está usando en algunos decks me parecen buenas buenas adiciones vamos a decir con Sauron que hacía Sauron vaya por Dios la señora Valkyria ha hecho aparición bueno pues supongo que dentro del pecho hay algo que hacer bom 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 si se te para ya puedes decir adiós hola causalidad cómo estás bienvenido eh Mr. Fantastic y Mr. Sinister vaya no serás tu Cerebro 2 pero ¿sabes qué es mejor que Cerebro 2? elimina los continuos ah sí ya ya Cerebro 7 efectivamente así es Magic en derecha no Magic en derecha no ya llevamos tarde Magic es centro en todo caso para no meter mierdas en el mazo y además el el coso tocho lo lo bajamos con Valkyrie ¿sabes? ¿sabes? aquí puta Valkyrie de Rico no estoy acostumbrado a verla sí sí totalmente 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 lo siento pido perdón pido perdón por la carta de Rico lo siento tengo todo el Cerebro 2 ese que te pasé sí la verdad es que tremendo trolazo tremendo trolazo sí es donde tiene Mín de Cerebro lejos de la ubicación entera sí 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 hola Banudoc es verdad ¿sabes la cosa? que ahora no sé o sea no podemos bajarlo de ahí con Valkyrie que alguien me corrija si me equivoco pero con Valkyrie nos comemos una tremenda poronga con este señor ¿no? aunque bueno jodemos al rival así que bueno hola Cereguay se me ocurrió un Cerebro 3 que no sé cómo funcionará pásalo Sergi pásalo para acá ¿cómo estás? bienvenido Cerebro 7 Cerebro 7 la mejor la mejor la mejor combinación de cartas para Cerebro sí señor disculpa y flexea de ella de su envidia gracias a tu fama pues sí eso es verdad es cierto Cerebro 3 14 vale el turno 7 prevalece el turno 7 prevalece porque ya no hay nada aquí que lo pueda romper vale entonces ¿cómo enfocamos esto? ¿cómo enfocamos esto? creo que aquí no me gusta esto me gusta más aquí esto así me gusta más creo pero claro aquí no llegamos no llegamos aquí con esto bueno da igual sí 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 te voy a jugar aquí para aprovechar el sí aprovechamos sí sí aunque luego no genera otro pero claro quiero dejar el lado izquierdo abierto por si acaso Valkyrie con Colossus ¿cómo va eso? nada en este caso Colossus Colossus no 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 renta el problema es que nos va a ganar nos va a ganar con esta mierda aquí nos va a ganar ¿sabes? si hacemos así es que claro es que estoy convencido de que estoy convencido de que Colossus no no baja a poder no baja a poder pero quiero verlo al mismo tiempo quiero verlo ¿vale? sí por la ciencia quiero verlo me apetece verlo por la ciencia ciencia sí es momento de ciencia creo que no baja de poder pero quiero quiero verlo efectivamente sí vale bueno ya lo sabemos no se reduce se me pasó por la cabeza pensar a lo mejor a lo mejor es concretamente que no se reduce concretamente más allá de su de su de su poder básico vamos a decir ¿no? pero no, no no se reduce y punto si gana poder no lo pierde nunca está bien sería con descarte blade moon knight wolverine swar absorbing sí bueno está guay está guay está guay está guay eso porque claro es mucho con el tema de las descartes mucho swar puede ser interesante mejor de decir que llevo razón prometer magic en derecha pero magic en derecha pero magic en derecha no hacía nada ¿no? magic en derecha pero se llama coloso correcto porque es que magic en derecha iba un turno tarde me explico magic en derecha no pero es que magic la jugamos en turno 4 y eso se generaba en turno 3 ridan sabu descartes es muy divertido sí no tengo sabu ojalá tenia sabu vale entiendo que la jugada es esta ¿verdad? ¿true? no estoy borracho no vaya por dios ¿en serio? ¿en serio? las cartas sin efectos tienen más aquellos vale creo que no llegamos aquí nunca en la vida o sea no ganamos aquí nunca en la vida sí dolió eso dolió un huevo sí oponen snap quiero verlo ese snap quiero verlo la verdad estaba pensando no va a llevar esa mierda ¿no? no va a llevar no va a llevar ¿cómo se llama? no derrota no va a llevar bueno ¿derrota? espérate derrota espérate así ganamos aquí pero ganamos centro esa es la pregunta ganamos centro no lo creo no lo creo quiero quiero nada es retirar sí 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 por eso pensé no tendrá enchantres ¿verdad? y no no llevaba enchantres llevaba yo si fuera él no lo haría no jugarías nada medio ¿no? en plan que gane medio el rival es que yo creo que hay un porcentaje alto de partidas que ganaríamos con esa jugada misma ganaríamos pero no me apetece quiero ir relajado pues eso estaba pensando que si no tendría a enchantres pero no se me ocurrió lo de lo de rogue la verdad si hace snap ahí al ver esa jugada es retirada esto va aquí seguro vamos sin fallo bueno sin fallo o no o no vamos a hacerlo así eh oye vamos a llevarnos bien por favor asumo que será eh mazo de dark hog ¿no? supongo muere ala a dormir bien 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 me gusta este mazo el problema es que no tengo valkyrie si sin valkyrie pierde un poco eh sin valkyrie pierde un poquito si yo diría pero si está muy potente para mi gusto rescue vale sí ahora a rezar porque salga valkyrie si no sale valkyrie bueno pues problem cera vale vaya por dios snap y ahora hace tormenta aquí estás preparado para tormenta lo veo napeable sí 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 bueno si tira tormenta ganamos ¿no? ok si tira tormenta pues vamos pienso pienso que ganamos ¿no? rock slide vale dark hog vale vale o no o aquí aquí ya está ganado aquí es que esto esta jugada loco esto 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 es un disparate esto se mire como se mire es una locura y ahora hace enchanteres aquí enchanteres prepárate no suerco no no perro no perro ese es el problema que tiene en el deck también muy bien cuatro cubitos pa' casa pa' casa pa' casa esos cuatro cubos amo uno que pasa hola uno que pasa ¿qué tal? ¿cómo estás? bienvenido gracias por el follow hi hola ¿qué tal? ¿cómo estás? vaya otra carta objetivo para Valkyrie no no pasa nada ah bueno vale vale el buen cerebro de ese señor está potente está potente rápido cerebro 2 o aquello cerebro 2 o o surfer yo creo que es surfer por probabilidad ¿verdad? si es surfer esto es interesante esto es interesante retenerlo guardarlo de alguna manera ¿no? pienso voy a ser así aunque sea una mierda de tempo pero bueno ¿perdón? ¿a qué? ¿a qué juegas? ¿a qué estás jugando? yo de 2 no salgo el 2 está el 2 está muy guay yo soy muy fan de cerebro me encantan los mazos de cerebro muy muy fan ¿cómo se nos sigue a Sanchi? hola guerrero jugando básicamente tienes que subir escalar escalar en el nivel de colección y para arriba es un nivel de colección correcto hola Xismas ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo estás? ¿cómo estás? esto pinta muy mal ¿verdad? esto pinta horrendo bueno hasta luego nos fuimos ¿qué más o más raro? Splinder no ¿eh? está todo controlado cerebro 3 es el futuro especialmente si juegas a Valkyria el oponente digo ah vale sí 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 total sí sí aquí probando a Galactus nul con resultados nefastos ¿sí? Galactus es mejor con muerte y y Hulk y estas pierdas ¿o qué? yo a cerebro le veo demasiadas carencias pero ese no pinta mal hola Catrado ¿cómo estás? bienvenido sí tío está guay está guay está guay a ver que llevamos no sé 20 minutos jugándolo ¿eh? pero yo ya había jugado antes cerebro 3 y soy muy fan de la verdad Valkyria no es para mortales ella te elige a ti y tú no tú a ella exacto exactamente eh ya 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 aquí solo necesitas un cerebro correcto es como una novia top también se puede conseguir a Sanchi con el evento ese que hay del diseño de Nian ¿cierto? eso ya no lo sé Guerrero la verdad no tengo ni idea ¿esto aquí? Lockjaw pero pero 15 cartas 15 cartas en el mazo amigo te vas a hinchar con Lockjaw bueno como no saque mira como no saque ni una piedra es que me vamos me voy me retiro ah mira Winnetto dice que sí vale vale la variante aún no han dicho cómo se consigue vale ah bueno claro si si entra una piedra y sale si entra una piedra y sale una piedra piedras entonces ¿no? pum sí señor ole ay la fiesta de la piedra aunque bueno esto no sé si nos beneficia a nosotros pero bueno pobrecillo sí sí hola Pablo ¿cómo estás? bienvenido le ha tocado la pdda hola tiquisman bienvenido eh cuidado no pero loco tengo piedras aquí tengo de todo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tantísimo odio? vale ganamos medio importante y ahora echamos aquí a Valkyrie para hacer team dominance vale no 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 hace falta esto hola Ceri ¿qué tal? ¿cómo va todo? hola Killer bienvenido aquí estamos tío seguimos en la lucha seguimos en la lucha eh no sé esto sobra de hecho ¿no? es mejor aquí ya ganamos esto de aquí saca las piedras sí a lo mejor debemos sacar las piedras así esa es buena Splinder la verdad y ya para después lo tenemos preparado ¿no? ve a la izquierda sí que tengo miedo porque ya es turno 6 y no sé si es buena idea deshacerse de Sanchi ¿sabes? pero claro si luego voy a jugar a Valkyrie es buena idea pum pum ¿no? ¿o qué? creo que es mejor así sinceramente creo que es mejor así hmm sí hielo piedras derechas sí pero lo bueno de Yellow Jacket es que lo puedo jugar después voy a hacer así de hecho lo bueno de Yellow Jacket es que lo puedo jugar en el último turno así que ah se retiró sí sí pues aquí estamos tío probando 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 decks jugamos antes un deck de Ramp Electro Ramp que nos salió Electro en la tienda de ayer y ahora estamos probando Valkyrie bueno Valkyrie Cerebro 3 con Valkyrie y va guay está muy guay el deck muy recomendado pero claro la mayoría de gente no tiene Valkyrie yo tuve mucha suerte acá siempre vengo con preguntas como sobre Roguelikes ¿has jugado alguna vez al Soul Stone Survivor? no no Killer ni siquiera me suena ese a ver Soul Stone Soul Stone aquí está Survivors Steam a ver ese cuenta valoración 9 de 10 cuidado 15 cofres y subiendo verás la mierda que me sale el 1 que no muy positiva tiene buena pinta esta es un Early Access tiene buena pinta ¿qué tal? ¿tú lo has jugado Killer? madre del amor hermoso vale hay que tener cuidado con esto porque hay que tener cuidado con esto porque me da miedo me da vale me da miedo me da miedo Rogue y Enchantress vuelvo en un rato que tengo que ir a por la baja que se dé bien gracias Tiki Man que vaya bien lo de la baja que sea rápido e indoloro creo que voy a ser así directamente voy a ser así directamente y luego ya cerebro aquí y Mystique en otro lado aunque no sea lo óptimo lo óptimo es cerebro Mystique pero claro me da miedo me da miedo que me joda vivo creo que lo mejor es así creo que sí que es lo mejor sí ¿cómo conquistaste a Valkyria que le dijiste? ah sí sí tengo un truco tengo un truco para eso horario sí el horario es ese vale hoy estamos fuera de horario pero es que de normal ahora que estamos con Marvel Snap estamos haciendo mucho streaming fuera ¡ay la puta madre! vale lo hice bien lo hice bien ¿verdad? sí lo hice bien lo hice en orden Blade primero taca taca sí 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 perfecto perfecto acabo de descubrir el mazo ese de brute movimientos que te han jugado antes lo han subido Vink hace 36 minutos a ver dobbin and surfing dobbin and surfing aquí y aquí probablemente aquí y aquí probablemente o así así tampoco está mal no me desagrada gracias por pasar el deck yo sí coño acabo de jugar ahora mismo contra Galeona vamos mira aquí está aquí está la señora Galeona o señor ¡hey! acabo de llegar hola Mencho bienvenido ¿cómo estás? ¿estamos jugando el deck que nos pasaste ayer por Twitter? por cierto había dicho que tengo Twitter tengo Twitter no sé si lo sabía pero tenemos Twitter ¡ay! ¡mi madre! ¡ay! ¡mi madre! ¡ay! ¿qué tal va la vaina? bueno aquí vamos a pelear por ocho cubos aparentemente rogue supongo será rogue ¿no? algo así digo Galactus no me digas que vamos primero vamos primero pero ¿cómo vamos a ir primero? ¿cómo vamos a ir primero? o sea tenía todo el trucazo aquí hecho es que tócate los cojones tío hola Josix ¿cómo estás? bienvenido es rendir es rendir sí sí total 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 mierda tío mira que casi juego casi juego a mística en medio tío ¡ah! si juego a mística en medio ganamos seguro me cago en la puta madre ¿cómo hizo Galactus si el electro no funcionó? eso es una buena pregunta ¿cómo hizo Galactus? ¿what? ¿cómo hizo Galactus? ¿qué? bueno vale 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 venga no pasa nada no pasa nada puto Galactus leer la localización totalmente 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 y sabes sabes que casi juego a Magic en plan turno 5 Magic puede ser interesante su puta madre claro no no servía porque ya ya podía jugarla nada no dije nada mueve todas las cartas a la derecha vale vamos a jugarla ahí a ver que sale vale tú vas aquí creo ¿no? además va aquí además luego podemos usar a Magic para para joder esto de aquí o podemos usar a Magic para joder esto de aquí Sabu hola Sabu buenas tardes ¿cómo estás? ¿va a jugar medio? yo digo que va a jugar medio bueno 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 no nos pongamos todavía tan nerviosos por favor estás a lo mejor un poco nervioso de más lo puedo entender pero vamos a relajarnos y no va a medio el cabrón y no va a medio el cabrón la puta madre llevas a Yellow ya que por alguna razón para bufarla con Valkyrie para bufarla con Valkyrie pero Valkyrie no sale así que vamos segundos Atuma Atuma ahí pierde Atuma ahí pierde por favor Valkyrie aparece tiene tiene dos turnos tiene dos turnos Tiene dos turnos para aparecer le acaba de dar a un tío la localización de cuando llenas la zona un infinite y tenía el tío Moon Girl resultado menos 8 cubos GG snap esto es snap no sé si es snap yo tengo miedo cuidado tengo miedo tengo miedo voy a ir y ya está vamos a ir para adelante tengo miedo bastante la verdad ahí no yo creo que no ¿qué tal Sniper? bienvenido lleva enchantress el mazo lleva enchantress vale 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 calmao tranqui buenos días buenos días hola cara de vaca ¿cómo estás? bienvenido ¿podemos jugar esto aquí? ¿es aconsejable? no creo ¿no? no lo voy a dejar así tal cual vamos primero vamos primero bueno la jugada es esta y luego ya que pase lo que tenga que pasar ay la jugada es esa sí a ver qué pasa si tienen chantres pues comemos 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 pinga no se retiró vale bien 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 entonces ese deck lleva enchantress eso es interesante de saber eso es sí 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 eso yo no lo sabía los sabos suelen llevar enchantress claro es de coste 4 tiene sentido sí 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 era cerebro derecho por enchantress ah pues sí pues sí esa era buena Pablo sí 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 total sí hello hola papacito bienvenido de nuevo vale sí era cerebro derecha sí esa es buena no te gusta más scarlet witch que rino sí de entrada sí me gustaba más pero como el deck está hecho así alguien alguien lo diseñó de esta manera yo de normal lo que hago con los decks es que los copio y los juego tal cual ni me pregunto si scarlet si rino si para adelante pero sí sí a mí me parece un buen buen añadido la verdad qué hago no sé qué hacer con esto la verdad ahora mismo quiero jugarte a ti aquí pero no por otro lado no no sé es raro scarlet lo que pasa es que te puede salir sí 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 hola tildon cómo estás bienvenido sí 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 esas cosas me dan un poquito de respeto ok vale 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 todo bien todo chévere te juego a ti aquí y a ti aquí no me desagrada esa la verdad no te gusta más cerebro 10 lo copio gracias blue cómo estás bienvenido ahí gracias gracias hola mewi cómo estás bienvenido ahora les leo un segundo que se me acaba el turno con la tontería sí es que lo pensé lo pensé lo pensé eso lo pensé sí voy a ponerlo aquí sí voy a ponerlo aquí sí pensé esto de aquí sí vale 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 a ver nunca mística y cerebro deben estar en la misma situación por enchantress a menos que tengas cosmos sí claro el rollo es como que super greedy no quería 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 de alguna manera esto nos beneficia a nosotros es posible que esto de aquí nos beneficie no o no es que no lo sé no lo llegaba a este punto ya no lo sé dudo bastante dudo bastante aquí no nos beneficia para nada aquí no creo que creo que no creo que no voy a hacer así claro que bueno de igual llenar ubicación no podemos hacer nada aquí así que sí voy a hacer así lo que me llama la atención es que solo juego una carta aaa aaa pájaro vale 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 a ver a ver a ver sí es eso scarlet scarlet sí scarlet es un poco hija de satán esto es un poquito rígido también pero bueno hay que hacerlo hay que hacerlo ya y ya está eh nunca mixto y cerebro debe estar en la misma situación eso es que claro el rollo es aprovecharla super greedy aprovecharlo con aprovecharlo con valkyrie es el rollo pero claro pasamos turno aquí es pasar turno básicamente creo que sí mi sábado no lleva enchantres hola buenas tardes hola mewik buenas tardes ¿cómo estás? llevo toda la mañana entre 73 y 72 qué asco sí tío eso es una puta mierda vale vamos primero esa es la putada ¿será suficiente esto? creo que sí ¿no? vamos a verlo medio renta valkyrie joderle el bishop sí 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 vamos a verlo a ver qué pasa te gana ¿cómo me gana? me gana por izquierda ¿no? más uno del lugar claro pero nosotros tenemos a cerebro ¿no? la diferencia de ¿cómo? ¡ah! tiene tiene dos blue marvel tiene dos blue marvel claro claro nada 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 me la hizo en todos lados me la hizo pero mil veces sí 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 claro es verdad más uno tiene más dos sí 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 nada nada lo hice yo mal contaba con el más uno pero no contaba con el más dos ¿sabes? y aún así perdíamos aunque hubiera tenido solo más uno perdíamos esto fue horrible lo jugó muy bien el rival bueno ¿por dónde íbamos? ¡espera! ¿perdón? pegar no se encontró ningún deck en el cortapapeles ¿cómo? ¿y ahora? no no me sirve blue ah ese sí ese creo que sí porque tiene tiene un un igual al final antes no lo tenía creo pegar cero Luke Cage armor cerebro mystic wave drácula atuma tifo mary octopus helicarrier shihul vale ¿qué es esto? ¿qué cojones? ¿qué está pasando aquí? la persona que hizo usted deck o sea no hay nadie al volante 100% cerebro 30 con suri red school exacto no 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 esto esto no hay por lo que cogerlo sí ese rogue sí oye se dan cuenta de que no habíamos visto ¿qué? ¿cómo? ¿qué? cago se dan cuenta se dan cuenta de que de que no nos había salido ni un rogue ni un rogue ni un rogue en las dos horas y pico que llevábamos de streaming hasta que cambiamos de deck casualidad Ben Brode haciendo trampas ¿quién sabe? vale vamos a ir poquito a poco uy está caliente está caliente vale Valkyrie guay esto de aquí nos quedamos con 6 vale os dejo que tengo que ir a recoger a la niña del cole nos vemos que vaya bien Kivan tío muchas gracias por pasarte un día más muchas gracias bienvenido bienvenido digo bienvenido estoy ya silocado muchas gracias por pasarte un día más que vaya bien el día Sergio gracias por el follow bienvenido a ti sí muchas gracias tío una consulta este fin de mes sale el versus contra amigos este fin de mes pues no estoy seguro no lo sé no tengo ni idea sinceramente hola mister hola sea light bienvenida ¿cómo estás? hola ya me jodiste ya me jodiste ya me jodiste cristian mcgregor gracias por el follow cristian bienvenido se viene sí sí se viene torneo entre viewer hombre hombre ¿cómo lo sabes? ¿cómo lo sabes? bueno eh Valkyrie no podemos usarla si ponemos aquí a este señor podemos hacer esto y esto estaba comiendo y me ha entrenado la pregunta ¿cuál es tu comida favorita? diría que mi comida favorita es probablemente pechuga empanada pechuga empanada con papas papas fritas diría esto tiene mala pinta esto es derrota seguro no sale rhino no sale no esto es derrota esto fuera maravilloso vienes partir también sea light ¿podría pedir un favor? claro serio tu pregunta llevo anclado en el nivel 45 una semana ¿alguien podría pasarme un deck bueno? soy pool 2 empezando en pool 3 gracias ¿qué cartas de pool 3 tienes? ¿sergio? yo subí ayer de 75 a 92 con este deck es la primera vez que llego tan alto ojo hola daviduk bienvenido ¿cómo estás? vamos a ver qué deck trae daviduk ¿por qué no has probado el todopoderoso flamenquín? ah ya si lo he probado tío si lo he probado yo que soy no sé un clásico con este deck con este de aquí daviduk qué casualidad porque estuvimos justo al principio del stream probando este deck es el mismo exactamente y bueno estuvimos ahí estuvimos ahí ahí dino es lo mejor si no tienes pool 3 para mí sí dino es lo mejor sí total flamenquines son las minanesas de los pobres te cuento de pool 3 sí sí dale dale sí sí a tope prueba este mira Wigneto ya te pasó uno gracias Wigneto win it winning at high ranks while free to play ah mira esta es buena buenísima gracias Wigneto milanesa no querrás decir san jacobo e infinitamente flamenquín mayor que milanesa sos sencillo generalmente hablando totalmente sí 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 yo me contento con poco intenta este san spot sabu sif rider drag no tengo ni a sabu ni tengo a spiderman y ya el resto sí lo tengo pero me faltan me faltan sabu y spiderman son claves creo ¿cómo? ¿cómo dice usted? ¿cómo dice usted? yo me doy leech por aero me gusta más ah es verdad leech por aero sí creo creo que aero es un cambio interesante sí 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 totalmente ¿por qué? porque puedo ghost rider vale giganto ok sí es que es que sin sabu sin sabu la cosa peligra oye tenemos aquí a este señor poca broma ten cuidado no sé lo mismo en cuántos mundiales tienen los ajacobos porque las milanesas tres ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo es eso? ¿hay mundial de qué? ¿qué? vamos segundo claro pero es mejor al final ¿no? vale vale vamos a verlo ole vamos allá hoy comemos picaña aquí ¿picaña? ¿qué es picaña? yo tiro para mi tierra y donde se ponga un buen plato de pata calentita con sus cortezas que se quiten los empanizados ahora sí cachopo mejor que milanesa oye cachopo yo muy fan del cachopo y si el argumento se reduce a eso ¿quieres comparar los mundiales de las picañas? porque tienen cinco ¿pero qué coño son picañas? no sé lo que es una picaña volví ¿cómo van las cosas? dime la verdad Adrián va bien va bien Valkyria está fuerte sí 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 va muy bien causalidad máquina muchas gracias por la suscripción muchas gracias por el apoyo se agradece muchísimo muchas gracias de verdad gracias gracias por el apoyito gracias por la suscripción espero que disfrutes de tu suscripción en el canal espero que disfrutes de los emojis muchas gracias se agradece un huevo coge a ver que les lea un poco está pasando mi mazo tengo The Pool 3 Black Widow Goose Misterio Aero Patriot Patriot ahora te cuento una cosa Sergio Black Cat Spiderman Drácula Drácula también es muy buena Sandman Cristal Lich Líder Profesor X Líder de la Marvel Ultron giganto luego todos los puntos anteriores mira da la casualidad Sergio de que tengo un vídeo para ti perfecto que es el nuevo vídeo que tenemos en el canal el último donde tenemos donde hablamos de mazos de Patriot que están súper fuertes y hay un mazo de Patriot que lleva a Patriot y lleva a Ultron y hay un mazo incluso que solo lleva a Patriot de The Pool 3 así que yo me parece una buena opción esa te lo digo ahí te lo dejo ahí luego hay un mazo también muy socorrido con Aero Líder y Lich que también está muy fuerte también es otra opción a jugar ahí y luego bueno el mazo de Descartes con Drácula es también muy potente y ya de esas cartas que tienes te diría que por ahí caminar caminar a ver me gustó mucho como manejaste la red que te hicieron y creo que esta también aquí ya ves que te rayaban bien grandes ah si tío si 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 eso fue una ride que nos hizo el señor LOL juraría por cierto sigan al señor LOL tremendo máquina para que no lo siga y que le había hecho ride juste creo y esto se llenó de gente una cosa loca no sé si teníamos aquí unas 400 personas un disparate un disparate pues muchas gracias causalidad se agradece mucho las palabras bonitas y el apoyo en forma de sub se agradece también mucho muchas gracias tío sari me creé un nuevo mazo y siento que me diga si está bien o mal el mazo tiene sunspot agente 13 iceman okoye armor bishop rino monger me parece que hace agua ese deck un poco la verdad pero pero no sé corte de carne muy famoso en brasil ah no sabía no sabía vale vale gracias joan me parece que si quieres un si quieres un vaso de dino me parece que hay mejores opciones la verdad sinceramente si si ese ese deck ese o sea ese vídeo tiene cuatro decks diferentes de patriot de más barato de más económico va a ser a más caro y entonces ahí tenemos diferentes opciones y guay si guay 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 malero sergio que no das conocido un poco un poco un poquito bastante muy bien explicar a los nuevos seguidores si gracias tío entonces no era salida el mazo de lich y lideraero como lo organiza diría está de hecho está aquí en tier list en tier list tienes probablemente creo que se llama good cards o algo así está ahí on's going antman psyloc colossus mystique mister fantastic capitán america way omega red iron man hombre tiene buena pinta sinceramente mira si tienes dudas tu pregunta sergio que entre el chat y yo te ayudamos hombre ahora mismo no blue pásalo pásalo y depende de como vayamos después de tiempo pues lo podemos hacer al final o no pero mi invitación es a que lo pases y lo vemos okoye me parece buena carta pero igual le pondría o algo más de poder o menos coste si a mí ese deck como que me derrapa un poco si 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 muchas gracias casualidad de verdad tío se agradece un montón son cinco si si las que sean tú 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 pásalo tú pásalo y lo vemos la primera si lo pongo por aquí lo pongo por aquí good cards si good cards correcto gracias a xisbas muchas gracias tío la segunda no se puede me cago en la puta madre claro esto aquí no puedo hacerlo vale tenemos que destruir esto de aquí para que el rival tampoco pueda jugar carta ahí la tercera ah gracias gracias a ella gracias a ella vale ¿cómo hacemos esto? claro aquí es mejor esperar pienso la cosa es que tampoco tenemos espacio aquí podríamos jugar esto directamente por tempo creo que sería mejor pero claro y si no sale y si no sale ¿qué? uff esta está complicada claro es que tú no hace falta que te juegue aquí por tempo por tempo hay que jugarlo por tempo gracias areia vale omega red estamos jodidos creo estamos jodidos no esto no pinta nada bien no podemos hacer aquí nada no sé cuál es la mejor opción aquí creo que esta es la mejor opción pero si cuando hay que irse hay que irse no pasa nada vamos a verlo un poco más y ya vamos segundos además si no 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 retirada 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 después pero si vaya mierda de ubi si 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 esas cartas las meten y menos flash todas son pull 90 si nada no pasa nada hay veces que las ubicaciones no ayudan para nada vamos allá en la good cards lleva a máximos que no la tengo ¿por qué? por eso sustituirlo ya máximos es complicado máximos es complicado sustituir si máximos es complicado sustituir si uff no sé no sé no sé me imagino que otra otra carta de coste 3 pero claro es complicado porque es que es muy buena esa pero bueno si estás si estás empezando pull 3 debería tocarte gente normal vamos a decir así que evonimao evonimao es buena si gracias a esa sniper bueno familia me voy a hacer la comida que tengo faena que aproveche ridan tío gracias por pasarte un día más muchas gracias que vaya bien el papeo que vaya bien el finde y a magneto tampoco ya ya otro coste 6 que no sea magneto ah bueno vale esto de aquí no sé si nos beneficia la verdad pero bueno voy a hacer esto ya me parece lo voy a hacer ya no 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 esto de aquí no no que cartas eso ya más complicado papacito eso eso requiere requiere más tiempo tío por mi parte no puedo hacerlo ahora espero que lo entiendas vuelve a pasarlo a ver si la gente derecha te puede llevar una mano gracias que hago aquí tío bueno puedo puedo hacer esto la cosa es que va primero el colega esto lo mejor es guardarlo para después creo hola bienvenido hacemos esto nada más bueno podemos hacer así también ah no no puedo no puedo porque cuesta cuatro hacemos esto ya está vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Ganamos? Creo que ganamos, ¿eh? Vale Ganamos, ganamos, ganamos ¿Qué tal, Kikonch? ¿Cómo estás? ¿Por qué se utiliza a Máximo y Magneto? Es para hacer el mazo y probarlo Yo creo que eso Un coste 3 Coño, Arin Gracias por el Gracias por el Brian, Arin Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido Coño, así de a gusto, ¿eh? Ni hola ni nada Pum Brian, en toda la cara Muchas gracias por el apoyo Se agradece muchísimo Muchas gracias, tío ¿Cómo estás? Bienvenido Muchas, muchas gracias A ver que les lea Que es que ahora aquí hay mucha gente Mucho chat Y yo me pongo nervioso ¿Cómo? 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 No entiendo ¿Qué pasó aquí? Es que iba a decir que te contrates Trae de la cuadro de los cómines Además no sé si le gusta la idea ¿Y qué más da? Además era un elogio Pero el hecho de tomarles el tiempo Hacerla Está guay Maneto puede ser Polar Sí, Polaris está guay Sí Polaris Sí, Polaris es interesante La verdad Sí, Wolf Vein por ejemplo Sí Un coste 6 Yo pondría Yo pondría otra La verdad Otro coste 6 Okoye no la veo ahí Viso tampoco me convence Si es un desentrado en Dino Sí, exacto Exacto Lo que dice Blue Sí Gracias Gracias a todos De verdad Gracias a todos Por ayudar A los otros A los otros Gentes del chat Muchas gracias De verdad Hola Cotetuku ¿Cómo estás? Bienvenido América Chávez Sí, América Chávez Está guay La pensé Porque América Chávez Es eso Te proporciona mayor probabilidad De robo de las otras cartas Y siempre está bien Un coste 9 En turno 6 O sea Un coste 9 Un poder 9 Sí ¿Cómo va el quinto canal Del mundo de Marvel Snap Ahora mismo? Quinto canal del mundo De Marvel Snap Ahora mismo Dentro del pecho Hay algo que hace Bon, 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 bon Si se te para Ya puedes decir adiós Me pongo nervioso Vamos a llevarnos bien Ahora para dar una asesoría Más profunda Tenemos Discord Es verdad, es cierto Tenemos Discord Tenemos Discord Está muy bien Está muy bonito Gente cool Gente guay Resolvemos dudas Ponemos nuestras jugadas Ponemos nuestras cartas Que nos acaban de salir Tal y cual Pero el primero Nuestros corazones No tiene nada que ver Con que Mega Moway Esté jugando A Legend of Runeterra Hombre Si estuviera Mega Moway Seríamos los sextos Así que Muchas gracias a todos Por estar aquí Tenemos a muchos mancos Aquí para que bajéis cubitos Los que necesitan ayuda Que lo diga Totalmente Sí, sí, sí Oye, una duda ¿Líder es mejor Jugarlo en la posición Donde el contrario tiene Cuatro cartas? Diría que sí Diría que sí Quiconch Sí Líder Líder Debería jugarlo Donde Donde eso Donde ganes O sea Donde Donde jugándolo Ganes partida Vamos a decir ¿Quién? Ese Esa es Cento Esa era la pregunta Ah Se me pasó a mí Se me pasó a mí Tiene que haber dicho ¿Quién? ¿Quién? ¿Mega Man? No, no conozco Soy Soy más de Mario O algo así ¿Sabes? Claro Donde igual El número de cartas Del otro Ganes ¿Correcto? Aquí tenemos a Sari Megaguay Este Este es el chat Este es el chat Que merece la pena Muchas gracias chat Por ser tan buena onda A no ser Crescente Los tres de fuerza De líder Para ganar una zona Sí Ayer Ayer a mí Me pasó eso ¿Vale? Ayer yo Jugué Jugué Líder En una zona Donde con líder Ganaba Y gané la partida Y lo hice Gracias al chat O sea que O sea que Para el chat Una vez más Puedo compartir un deck Cabe mencionar Que nunca paso De nivel 40 Así que no es muy bueno Que digamos Nada Si si Aquí los decks Siempre son bien recibidos Perspectiva errónea Nunca es una perspectiva Incorrecta Pasar el Esto si es una putada Esto Esto es un poco Dramático Quiero dramático De los acontecimientos Ya he empezado a trimear Espero hacerlo bien Aprende ustedes A tope Que tenga suerte Con eso Mucha mucha suerte Aquí no somos pros Hasta donde Dios sea Así que sin miedo Si 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 No Tú dale Tú dale Tú dale pa'lante Pero vamos Sin miedo a nada Sin miedo al éxito Cerebro 5 Vale ¿Cómo hacemos esto? Tengo miedo Claro Esto no se puede Bajar de poder Y esto es una putada Jugarlo la verdad Así que Creo que voy a tirar Por aquí Sinceramente Si creo que hice bien Tirando por aquí Sabu Vale Te veo un segundo plano Que voy a terminar un juego Que me queda Nada Saludos para todos Hola Darkson Un saludo para ti también ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Esto es de borracho? Sí es de borracho Iceman Core Queen Jet Cero Titania Beast Falcon Brood Jaggernaut Moon Girl David Nusser Amiga Chave Ya entiendo por dónde va Está guay A mí me gusta ese deck Yo creo que el problema Es que su win Va sobre Dino Y cartas En manos No veo que tenga Más que Moon Girl A lo mejor un sentinio O algo así Para aumentar tu mazo No, 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 no No Esto no me gusta Sí Collector Collector está guay Sí Yo me lo pensé streamear Pero qué pereza Es que Es duro Es duro Es duro Streamear Streamear Tiene su Cosa Guay Y tiene su Cosa No tan guay Pero claro Es eso Si les llama la atención Prueben Es gratis ¿Con cuál vas a subir esta? 90 Hola Josué Bienvenido Con este no Ahora te lo enseño Ni siquiera recuerdo Con cuál fue La verdad ¿Con cuál subimos? Lo hicimos en directo Creo Pero no recuerdo Con cuál fue Con Silver Sur ¿Puede ser? Ay dios No Peligro What Hola Wister ¿Cómo estás? Bienvenido El otro día me salió Un Falcon Beast Esos que salen Me salen contados Y si eso Y con Killmongue Retirados todos Sí Sí Total Ah Con el de Con el de Gela Surfer No Gela Surfer No puede ser ¿No? Ni Cog Ni Brun Ni Joggernau Meté con Lector Sentry Y Agente 13 Uh Sentry Madre mía Sentry No creo que lo tenga Mucha gente ¿No? What No De hecho De hecho De hecho De hecho De hecho El de King Pinaero El de King Pinaero Pero ese 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 está guapísimo Ese era Ese era Armor también Sí Muchas gracias De verdad Muchas gracias Por ayudar Aquí a Muchas gracias Por ayudar A perspectiva errónea De verdad Muchas gracias Porque a mí Es que no me da la vida Hola Benzo ¿Cómo estás? Bienvenido ¿Cómo va el Tarkov? Sentry no vale para nada ¿Cambio este de mazo? Sí Es que claro Es eso Hoy Quería probar Dos mazos diferentes Eso Quería probar ¿Cómo se llama? A ver si lo digo Ah claro Es de mi mazo Es de mi mazo Claro Es cagada Cagada gorda Esta Sí Sí Sentry con Viper Está guay Sí 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 Espera turno Y tiras Infinite Heimdall Ay sí Esa era interesante También Sí 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 Mira Mira que O sea Vi a Infinite Y digo Oye Pero no Me arrepentí Me arrepentí Me hice caca Encima Vale Vale Vamos primero Eso es un problema Bueno Bueno podemos hacer así ¿Verdad? No de hecho Es que claro Quiero Claro A ver Esto mueve Todo esto hacia acá Hacia acá Pasamos de la derecha Eso está bien Cerebro 8 No se mide Cerebro 8 Creo sí Así No está mal ¿No? Creo Creo En mi cabeza Se mueve todo Menos Cerebro Porque llegó el último Básicamente Vamos a verlo Vale Hola Joaquín Hola Miri Marino ¿Cómo estás? Bienvenido Yo me di a Cosmo Medio Miquelín Tenías razón Tenías razón Estabas en lo cierto El mítico Sanchis 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 Vaya máquina Predicte Sí Entiendo que vio Que teníamos La carta de la balsa Y dijo Mira La última que puse No se mueve No es aleatorio No Es en orden De llegada Wistroll En orden De llegada Si tú mueves De derecha A izquierda O sea Al revés Porque tengo La cámara Si tú mueves De derecha A izquierda A izquierda Claro Te agradece Le agradece muchísimo La suscripción Bienvenido A los suscriptores Del canal Espero que disfrutes De la suscripción Espero que disfrutes De los De los De los ¿Cómo se llaman? Que no me sale Espero que disfrutes De los No me salen Las palabras De los De los De los Voy para Discord Correcto Tenemos ahí Discord Emoji Gracias Discord Discord No me sale Vamos Muchas gracias Tío He-man The best Vale Tenemos a Valkyrie Eso es interesante También tenemos aquí A esta señora Vale Esto a nosotros No nos No nos perjudica La verdad Muchas gracias Perspectiva Erroria De verdad Ay coño Debe Gracias Nuevamente Muchas gracias Debe Disculpa Que pidieron Pidieron el deck Se me va la bola Lo siento Se me va la cabecita Desactiva los efectos Continuos What ¿Qué hace? Aina por favor Estamos para ayudar Muchas gracias Señorita ¿Cómo? ¿Quién es señorita? El buen bot No, no No es bot No es bot Ah, que no puedes jugar En ningún sitio más Vale, vale, vale Una baraja de Agatha Ahí tienes una Perspectiva Ese no soy yo Gente No se confunda Sí Ahí voy subiendo Los decks Que me van gustando Los voy poniendo ahí Para que cuando la gente Pregunta Pues están todos ahí Vale Copio a Valkyrie Esto es importante Copio a Valkyrie Copio a Valkyrie Copio a Valkyrie Es importante esto Ay, sí Gracias por eso también Debe, tío Eso lo voy a hacer comando Eso lo voy a hacer comando Porque me parece interesante Gracias, tío Ahora también te digo No sé cómo llamar a ese comando Dentro del pecho Hay algo que hacer Bom, bom, bom Bom, bom, bom Si se te para Ya puedes decir adiós Profile Sí, pues sí Sí, 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 sí Gracias, Debe Sí, tío Vamos segundos A lo mejor la piedra No es buena idea aquí Otro que le gustan Los mañaneros Menos mal que el sabor No está activo Porque no puede Ya, ya Comparsada Yo os digo que voy a decir Que viene directo Gracias, Joan Tío, gracias por pasarte Un día más Muchas gracias, tío Muchas, muchas gracias Claro, esto es peligroso, ¿eh? Podemos perder tranquilamente Podemos perder tranquilamente Vamos Es que es eso Vamos segundos Se retiró Vale, vale 10 de 10 Sí, sí, pero pierdes Pero pierdes muchos cubos Una cosa no quita la otra Le pregunto a Sari ¿No sería mejor quitar a Blade Y cambiarlo por otro? No No, 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 no Blade A mí me parece que es Una carta idónea Principalmente Porque no hay ninguna Carta de coste 1 Que tenga 3 de poder Ninguna Vamos a cambiar aquí un segundo No se No se No se Ponga nervioso Vale, vamos a cambiar un segundo El arquero Claro, pero el arquero El arquero No es de coste 1 El arquero no es de coste 1 O 0 Ya, sí Pero 0 es perjudicial Exacto Sí Hola, Rafa ¿Cómo estás? Bienvenido Entonces Esta Te fuerza Esta te fuerza A jugar carta Hola, hola Buenas, Primidator Oye, mira Vamos a aprovechar Que hay tantísima gente Y mientras hablamos Vamos a echar un Battle Royale Eso Esta carta de aquí Tú puedes Puedes usarla Pero Es eso Tienes que jugar Jugar carta después ahí Y ya no me gusta tanto Y luego también tienes a 0 Tienes a 0 Que te jode También 0 Entonces Entonces Prefiero Ant O Sunspot Claro, pero es que aquí te interesa El mazo de Kimmy Ah, sí, sí, sí Es verdad, es verdad Joder, gracias Arin por recordármelo, tío El mazo de Cera Control No Toca pelotas No Surfacle Move Se llama Este de aquí Muy guapo este deck Muy guapo Este de aquí Está fetén Muy divertido Muy divertido Ese, ese, ese Ese El que acaba de pasar Debe Gracias, Debe Tío Ant-Man no valdría Porque Ant-Man se queda Con 4 de poder ¿Sabes? Entonces ahí Peta Ojo contigo Único superviviente Estaba también Zen ahí, ¿no? Uy, uy, uy A las costillas ¿Eh? Uy, la remontada Se viene, ¿no? Uy, buena, Tito Cerocula Sí Cerocula está fuerte Comeback Sí, sí Buena, Tito Buena Este es el deck Vale Lo pasó por ahí, Debe Entonces eso Es como En mi cabeza La mejor opción Para 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 Valkyrie Para Valkyrie 3 Para Cerebro 3 Ese mazo te lo copié Y no se espera el combo No, no, no Es brutal, tío Es muy divertido Ese puto deck, ¿eh? Está muy potente Yo creo que el arquero Te renta Sí A ver En la otra versión Que tengo de Cerebro Que creo Creo que lo tengo aquí El otro deck de Cerebro Está por ahí En la otra versión Llevo a Hawkeye Creo, ¿eh? Pero Pero Esta versión me gusta más Y la prefiero con Blade Ay, Dios No nos viene muy bien Esto, ¿eh? Voy a hacer así Por si acaso Y Y Y aquí Supongo Yo creo que Si Cerebro de Mystery En turn 2 No pasará nada Es que, claro Me la juego un poco, ¿no? Qué buen sitio Qué buen sitio Para Qué buen sitio Para Valkyrie Sí En turno En turno 6 Se juega Sí, por ahí Se juega como al final ¿Sabes lo bueno? Lo bueno es que puedes jugar A Perdón Lo bueno es que puedes jugar A Lo diré Lo bueno es que puedes jugar A Blade Donde Cosmo Es interesante también Yo Cerebro lo he jugado muchas veces Mucho Muchas veces Y no me convence del todo Porque aparte de que dependes del Cerebro Me jode Porque Sí Sí, sí, sí Sí Lo vamos a ver La verdad Malo será Lo vamos a ver Ahora hace Aero ¿Y por qué llevas a Yellow Jacket? Para jugarlo En el mismo turno que Aero Que Aero Que Valkyrie ¿Juegas a Yellow Jacket? Vamos a suponer que aquí no están los ninjas ¿Sabes? Por favor, Sanchi Sanchi ¡No! ¡No! La pena es que vamos segundos Esa es la pena En vez de Jacket Yo pondría Wasp Sí El deck El deck original Es con Wasp Vale Pero no la tengo Como no la tengo Puse a Yellow Jacket Al final Es como lo mismo Básicamente Sí, sí, sí Es que Tío, tienes Valkyrie Te ha tocado a Messi en un sobre Sí, sí Valkyrie está potente Sí A mí me han salido seguidos Jacket y Wasp Ah, mira Pues Este deck originalmente Para la gente que Para la gente que tenga Valkyrie Lo quiera copiar Lleva originalmente A A Wasp El problema Claro, el problema es que sin Sin ¿Cómo se llama? Eh El problema es que Eh Sin ¿Cómo se llama? Sin Que no me sale, tío Sin Valkyrie El deck peta bastante Vale Ya se activó el comando Gracias nuevamente, Debe, tío Por la Por la sugerencia Lo siento Ojo Ojo El señor Thanos No El otro mazo que te habías hecho De Cerebro 3 Era un poco caca ¿Perdón? ¿Perdón? No A ver Era menos potente que este Pero a mí me gustó bastante Yo subí unos otros rangos Sinceramente Subí unos otros rangos Javier pilla Cerebro Lore 100% ¿Cómo? No No me vas a pillar aquí No No lo pillé Hola mente fría ¿Cómo estás? Bienvenido Yo tuve la suerte De que me tocó Valkyrie Pero hasta ver Este mazo No me parecía Aunque fuese muy buena Que digamos Pues Pruébalo Si tienes las cartas Pruébalo Aunque bueno Me dijiste perspectiva Que estabas tú Todavía empezando ¿No? Ah Vale Ahora 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 Joder No Perdón Profesor X Cerebro En la misma Obis Si 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 Ahora Si Ahora Si Ahora Si Me quedan 25 cartas De pool 3 Y llevo una de pool 4 Y 5 seguidas Que buena Que buena Que buena Guti ¿Cómo estás? Bienvenido Buenísima Tengo un nivel de colección Ah 2000 Ah Vale 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 Perfecto Vale Chachi Chachi Bueno Sacar ¿Sí? ¿No? Sacar cartas Sacar cartas De tu mano Que se llama Con Viper Y esas cosas En Yank Creo que Viper Es muy buena también ¿Cómo? Ah Ya ten de ti Vale 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 Viper Con Valkyrie Ya Ya Oye ¿Qué opinas tú De pillarte el pack de Dino? A mí me parece un mojón Estafa Sí Dino caca Sí Ese es el resumen Sí Sí Yo Yo es que soy muy fan La única persona que conozco Con Sentry Total Yo 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 lo de Lo del Dino Eh No la he pillado ¿Por qué tantísimo odio? Claro Es eso Es eso Es una cosa que No me parece muy bueno Eh Porque Yo primero Que soy de la opinión De que si no tiene Vaya por Dios Vaya por Dios Quiero jugarlo ya Eh No Es mejor jugarlo después Eh Un pack Si no tiene tokens Me parece un mojón De entrada ¿Vale? Así En plan A bote pronto Vamos a decir Eh Luego puede estar Muy bien el pack ¿No? Puede ser un pack De puta madre Pero Eh De entrada Me parece un pequeño mojón Eh Vamos a verlo Lo voy a ver seguro O sea Eh Eso Y luego Si Si el Si el pack Como es el caso de Dine Tokens Ahí va Vale Esa no la bienvenida Mira tú por dónde Esa no la vi venir Eh Lo diré Ya voy Ya voy Estoy arrancando Eh Eso Luego Si es un pack Como el de Dino Que Resulta Que Bajo mi punto de vista No es un pack muy bueno ¿Vale? Porque Te da El mismo Los mismos créditos Que si gastaras Eso Voy a ser así Creo Por tempo Eh Te da Los mismos créditos Que ¿Cómo se llama? Bueno Si no sale Valkyrie Estamos perdidos Si no sale Valkyrie Estamos perdidos Necesitamos a Valkyrie Pero como el comer O Valkyrie O Ah no Espérate Que Valkyrie fue descartada Muchacho Valkyrie fue descartada Valkyrie fue descartada Nada Estamos perdidos Bueno A ver Que me lío Que me lío A ver Los packs Si no salen tokens En los packs Para mi gusto No valen la pena Los tokens Son lo que tú utilizas En la tienda Para comprar las cartas ¿Vale? Las cartas específicas Vienes aquí a la tienda Le das para abajo Y entonces tú vienes aquí Y con mil Compras una de serie 3 Con tres mil Una de serie 4 Con seis mil Una de serie 5 Recomendación Siempre pillen cartas De serie 3 Siempre Pull 3 Es lo que haría yo Es lo que hago Eh Entonces claro Han salido ya Dos packs Que te vienen Cositas Cositas Y En plan crédito Te vienen Y te vienen tokens ¿Vale? Entonces Eh Mi recomendación Es esperar A que salga Un token de eso ¿Vale? Un token de eso Un pack con tokens Paz Muchas gracias por el follow Bienvenido Muchas gracias Eh Si Si no salen de esto Que ya Han dicho por ahí Que a lo mejor No salen más ¿Vale? Que están dudando ¿Por qué? Porque vieron que la gente Los compraba Vieron que era El mejor pack posible Y ahora solo sacan Mierda seca Como esto de aquí ¿Vale? Eh Entonces Mi recomendación Es que Compren solo Packs Con tokens Si no salen Packs con tokens Y ahora si lo quieren comprar Comprenlo Da igual Si es que El dinero es suyo El oro es suyo Hagan con su oro Y con su dinero Lo que quieran Está bien hecho Mi recomendación Es que no lo hagan Especialmente Si es un pack Como este Que a mi gusto Es un poco de mierda ¿Por qué? Porque Eh Te da Lo mismo Te dan Los mismos créditos Que al final Es lo que importa Bajo mi punto de vista Eh Que si Que si vienes a la tienda Si vienes a la tienda Y lo compras aquí ¿Vale? Tú le das aquí Le das aquí Diez veces Y obtienes el mismo Número de crédito Y además Mejor todavía Vienes aquí Vienes a aquí Vienes a misiones Y le das aquí Te gastas los 4.000 créditos Y recibes El mismo O sea Te gastas los 4.000 de oro En renovar las misiones Y recibes El mismo número de créditos Y aparte Recibes experiencia Para el pase de batalla Aquí no se ve Recibes experiencia Para el pase de batalla Que es mejor todavía Entonces Aparte Aparte De que te de los mismos O sea A menos que tú Te digas tú Ay Dios Me encanta Me encanta Soy súper fan De esta variante De Dino Caminar Caminar Claro, claro Soy muy fan De esta variante De Dino Madre mía Qué maravilla De variante La quiero Ah Y este avatar Uh Un sueño Uh Y esto de aquí Me encanta Vale Pues cómpralo A menos que sea De esa manera Yo pasaría Pero olímpicamente Olímpicamente Porque me parece Un mojón de pack Sinceramente A mí Yo te digo Yo El oro no lo tengo Vale Tengo 2.300 Pero si tuviera 4.000 No lo pillaba Ni Ni aunque tuviera 8.000 Pillaba este pack Que no Que no hay por dónde cogerlo En mi opinión Eh A ver A ver A ver Se unió por aquí Veo que tiene Manía Tiene manía de juego Valeria saber que no sé No, no Es algo común Muchas gracias Pat por el follow Bienvenido Hola Fonsi Gracias por lo de Valkyrie Gracias ¿Cómo tienes a tienda? Subiendo de nivel Subiendo tú de nivel Jugando Jugando Al juego Al final se desbloquea No tardas mucho en desbloquearlo Sí Si tienes una carta fijada En la tienda Deja de salir en los cofres Sí Sí Adri ¿Cómo estás? Bienvenido Hola, hola He empezado hace poco Aún tengo pocas cartas De pool 3 Y claro Pierdo muchísimo Me enfrento a cada uno Claro Eso está Bajo mi punto de vista Un poco mal hecho El tema del matchmaking Puedes repetir otra vez Desde el principio Enseguida Allá voy No me troleen Piden esa estrella sin ver Píllala Píllala Tienes que hacer una exclamación Dino Y explicarlo Oye Esa es buena Esa es buena Esa es buena Hit de mierda Efectivamente Esa es buena tío Sí Aquí Lo mejor es hacer comandos En realidad Es hacer comandos Y así Respondes a las preguntas Una vez Con un clip Y ya está La estrella sigue La estrella sigue Creo que sí De primera Tú dale Gracias Fonsi Por el follow Bienvenido Entonces para los nuevos Recomiendas gastar el oro En misiones O ahorramos para un futuro pack Yo mi recomendación Es siempre Para Para O sea Para los nuevos Y para todo el mundo Ahorrar 100% 100% 100% Esto Lo pongo aquí Buena Darkson Sí Pero bueno ¿Sabes Sabes lo que recomiendo yo A los nuevos? Que Estoy un poco Disperso Porque hay aquí Muchísima gente Nuevamente Gracias a todo el mundo Por estar aquí Y Se me va la cabeza Un poco ¿Sabes? Pero Lo justo Para volver Y entonces Tengo esto Tengo esto Para los nuevos Una guía Perfecta De Marvel Snap Para la gente Que está empezando Sirve para todo el mundo Pero especialmente Para la gente Que está empezando Sirve Espectacularmente bien Porque hay mucha información Para la gente nueva Además Es un vídeo De una obra Que está Partido En secciones Gracias a Las marcas de tiempo Así que Así que Recomendadísimo Ese vídeo Y luego Pueden suscribirse Pueden darle a like Todo eso ¿Sabes? Porque Vamos sacando vídeos Cada poco Es un vídeo rápido Es un vídeo rápido De a solo una hora Correcto Snap Lo vemos Snap Lo vemos Sí Vamos a verlo Guti Gracias por el follow Bienvenido Guti Muchas gracias Haz Snap Al vídeo Del Sari Exacto Hay que hacer Snap Al vídeo Correcto Sí Eso es verdad Vamos Segundo ¿Has visto lo de Untappet? Justo antes Me lo pasó Fade Lo tengo ahí abierto Para verlo después Cuando acabe el streaming Pensaba ya de ese guía Nada Muchas gracias Muchas gracias por el follow Guti Después de ver La guía definitiva De Mr. Serigüella Gano más cubos Levanto más peso Del gym Y duermo mejor Efectivamente Así es Efectivamente así es Así funciona Así funciona La pena La pena es que vamos Segundos Esa es la pena Pero bueno No 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 Uf Vale Resolve Gracias por el follow Por cierto Bienvenido ¿Cómo estás? Yo soy nuevo jugando Ya que juego poco Y subo muy lento Por eso quería comprar el pack Para subir y remar De colección Ya en ese sentido Si Pero mucho streaming Yo creo que O sea Creo que no compensa Ni para eso Al revés ¿Por qué al revés? Haciendo esto Conseguimos que Todo esto Pierda poder Todos al 3 ¿No? Si, si Aquí Esto Hola Seke Por cierto ¿Cómo estás? Bienvenido Ay No, 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 no Claro, claro que pierdo Claro que pierdo Pierdo por esta mierda Claro Ay, 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 ay No me acordaba de esto de aquí Tío No me acordaba de esto de aquí Ay Se me fue Se me fue Se me fue Sí Sí, se me fue Era Magic aquí Era Magic aquí Sí, sí, sí Totalmente Era Magic aquí Tío Ay Tenía la partida hecha La puta madre Ah, no, espérate Magic acaba de salir Magic acaba de salir Nada, nada, nada Ya está Magic acaba de salir No he dicho nada Nada, nada, nada Ya está Arreglado, arreglado Sí, 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 sí Está bien, está bien Está bien El fallo fue El fallo fue Que me empané Y no vi a No vi la ubicación antes Nada, nada Está bien Mazo Cerebro God Como se puede ver Nada Estoy fallando yo muchísimo El mazo está roto Yo estoy convencido Que el mazo está roto Lo que pasa es que yo Estoy jugando muy mal El juego es un pay to fa Júralo Sí, 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 sí Sorry, sorry Estamos estallando Todo el chat No, no Súper, súper contento La verdad O sea Súper contento Que hay aquí tanta gente Lo que pasa es que yo Me disperso con facilidad Sí, sí Mazo de gambling Para las risas Va súper despistado Sí, sí, sí Estoy Estoy en la parrísima Oye, eso es ilegal Casino Gela Tío ¿Saben que tenemos Vídeo en proceso De Casino Gela? Hay vídeo en proceso De Casino Gela Para su disfrute ¿Dónde? Se preguntan Hombre, esa es una buena pregunta Yo se la respondo En YouTube ¿Sabían que tenemos YouTube? Se los dejo ahí Por si acaso Gracias por el spam, DJ Muchas gracias Yo soy el mod No mod de Sari Y soy un mod Explotado sin sueldo Muchas gracias, tío De verdad Hacemos así, ¿no? Esta season Está más complejo El subir, ¿no? Lo más alto que he subido Es 98 Pero llevo un tilt Hasta 90 Siempre llevan contento Ah, sí A mí también me está costando Un huevo, ¿eh? Sí Me está costando un cojón Totalmente Esto es una putada La verdad Cuando juego yo Todos parecen casparos Sí, sí, sí ¿Qué tal, Ricky? ¿Cómo estás? Bienvenido Sí El cojón del Sari Dios mío Quiero ser infinito ya Sí Está Está la cosa Un poco complicadilla Sí, sí, sí Y esto tiene una mala pinta Del carajo Por cierto Ah, bueno Eso es ilegal, ¿no? En varios países, creo Diría que eso es ilegal Aquí va Aquí va esta señora Bueno ¿Esta señora? No, sí Esta señora Porque no tenemos a cerebro Y sin cerebro Perdemos Esta señora, sí La gente va obteniendo mejores cartas Aprender a jugar mejor Sí Yo empecé con uno básico de revelar El mismo de pull 2 Pero con one Ahora tengo Sí Es que Es que es eso Lo que han dicho Qué pelete, ¿no? Hola, Egole ¿Cómo estás? Bienvenido Tiene frío ¿Cómo hacemos esto? Asumo que la jugada No, es que Esto es una mierda Esta jugada es una mierda Aquí hay fresco Sí Un poquito, un poquito ¿Qué tal, Egole? ¿Cómo estás, tío? Mañana voy a Lanzarote ¿Quieres algo? Un vinito Un vinito de Lanzarote Por favor, para llevar Lo otro es que siempre me falta Una carta para el Lex Cheto Sí, tío Ese es el mal Del 98% de jugadores De Marvel Snap Ay, qué deck tan guay Ah, no, me falta esta carta Creo que no podemos ganar esto De ninguna manera Sinceramente Creo que no podemos ganarlo Voy a ser así, creo Vaya por Dios Ganamos Ganamos, ganamos Ganamos, ganamos Sale bien, sale bien Spoiler sale bien Spoiler sale bien Ahora bien Sale lo suficientemente bien Creo que no No Ganamos aquí Probablemente Pero nos comemos Tremenda mierda aquí Con doble cerebro Petamos Creo No ganas ni de coña No, no, no Fuera, fuera Y cuando lo consigues Nerfean el deck Tal cual Sí No, ni de broma No, no Retreat Y fuera Madre mía Estamos perdiendo Cubos Pero como si no hubiera Mañana Llevamos Desde que empezamos El streaming Estamos en el rango 91 Creo que no hemos subido Ni bajado Ahora estamos 91 Cero cubos Así que toca bajar Al menos la mayoría Hay muchos que juegan Muy bien Sí Sí, 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 sí A ver te creo Bueno, está bien Está bien, está bien Está bien Oficio repartidor de cubos El Yellow Jacket Yellow Jacket Se usa con Valkyria Sergis Pero Eso es ilegal, ¿no? Sí Se usa con Valkyria Sí Jueguen gente Que el Shari Está regalando cubos Mira, mira Otro Otro Usa las mad Sí El deck normal Vale El deck normal Este de aquí Lleva a Wasp Lleva a la avispa Antes que a Yellow Jacket Pero yo a la avispa No la tengo Entonces me hace la función Yellow Jacket Porque claro Como siempre lo juegas Con Valkyrie detrás Al final da igual Que baje Baje el poder De tus cartas Porque luego lo deja Todo a tres Así que Vaya por Dios Vaya por Dios Vaya por Dios Por cierto Una pregunta Hay Uh Uh, uh Cuidado con esto Una pregunta Hay gente aquí A la que Bueno Primero Que tenga la Play 5 Y segundo Que haya jugado Returnal Porque estoy jugando A Returnal En la Play 5 Y es que estoy Estoy a tope O sea Me está gustando mucho Sí, yo Me lo estoy gozando A lo loco La tengo Pero no lo he jugado Vale Vale, vale, vale Muy buen juego Es que Estaba pensando Difícil, sí Muy apenas Tengo casa Ay Dios mío Apenas tengo casa Tío Muy fan Yo pero no demasiado Me llegué al segundo mundo Es que estoy justo Hola Dani Ingell Por cierto ¿Cómo estás? Me sirve Me sirve No, es que Estaba pensando Que bueno El medio El medio Obviamente Comimos pinga ¿No? En el medio Que lo estoy jugando Lo estoy disfrutando Muchísimo Y me han dicho ya Varias personas De que Si hago Streaming Que por qué No hago Streaming y tal Y estaba pensando Que a lo mejor Podría hacer Streaming Esta tarde Tarde noche De Returnal Y digo No sé Qué opinará La gente del chat La curiosa gente Del chat La amable gente Del chat Tiene PC5 Y no me paga El chat Revelense Para que me haga Modelside Tengo PC5 Sí señor Estoy con el Calixto Y yo ¿Y qué tal el Calixto? ¿Eh? Por mí cojo nudo Yo me apunto Guay, guay, guay Yo solo tengo Pasta, arroz Y dos huevos Y wifi Claro Mientras haya wifi Todo bien Calixto es una decisión Brutal La madre Que te robó Sí, tal cual Esto va aquí Seguro A mí me está gustando Es que a mucha gente Sí le está gustando ¿Eh? Vale ¿Me sirve? Me sirve bastante La verdad Está muy guapo el retorno Y cuando haces una buena run Lo goza Sí, 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 sí Total Totalmente No aprenderemos Alimentarnos con la señal wifi Pues sí Pues sí Hace falta Bueno, espérate Aquí Sí, aquí, aquí Hay que ganar aquí De alguna manera Si Si es que ganamos Hay que tener cuidado Con esto Perdemos 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 Estrepetosamente Muy bien jugado Por el rival ¿Vale? Sí Muy bien jugado Sí Visualmente es la leche Pero las mecánicas Del combate Son una cagada Calisto, vale Desde unas partidas Te van a una hora O más O más Sí, 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 sí Y eso que es una Es una run de mierda ¿Sabes? Ni siquiera es Eso Ni siquiera es una cosa Que digas tú No El juego entero No, no, no La run La run se va Pero al carajo Muchísimo tiempo Hola Lola ¿Cómo estás? Bienvenido Las luchas son un poco Vale 9K de Sari Point Queda poco para el VIP Ánimo 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 DJ El VIP es el futuro Pronto Pronto se 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 comerciará con el VIP ¿Eh? ¿Tengo entendido? Que si eres VIP Tienes un estatus superior Ahí Así que Úsenlo bien Bueno Eh No sé si soy yo Probablemente sea yo Vale O las partidas Están un poco raras O qué O nos sale en counter O estoy jugando mal No sé Muchas cosas Pero esto va un poco A trompicones A trompicones va esto Killmonger en vez de Sanchino Diría mejor Ya que valquí Como Sanchino Hombre Esa es buena Esa es buena Pusieron Pusieron lo de poder guardar En medio de la run Sí 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 Ya lo pusieron Joaquín Sí Yo de hecho Ayer llegué Ayer por la noche Llegué al segundo mundo Y guardé La tengo ahí En pausa Pues sí Lo de Killmonger No es malo ¿Eh? Causalidad Tremendo susto Joder Juego con mi novio Eh Mendevil Gracias tío Gracias por los Gracias por los bits Gracias por los 5 bits Muchas muchas gracias Eh Vale Esto va aquí seguro Mi juego favorito Mi juego favorito Ahora mismo Sería Probablemente Outer Wilds En el top 1 Top 2 Sería Probablemente Hollow Knight Top 3 Sería probablemente Final Fantasy 8 Creo que sería ese El top 3 Yo sé que eso No me preguntaste por uno Pero Te lo come Eh Muchas gracias Bendito De verdad Dominic Brody Tiene la teoría De que hay algo Que hace que te emparejen Teniendo en cuenta Tu mazo Sí Ya lo han dicho aquí También Sí Sí Final Fantasy Ya no puedo verte más ¿Por qué Winnetto? No eres fan de Final Fantasy Odia Final Fantasy Uy va Cero Vale Sin dudas Sí A mí A mí me gustó mucho La verdad Muchísimo O sea Marcó mi adolescencia Ese juego No sé Medieval Eso sí que era un señor juego Jugaron al remake El remake está guay ¿No? Por lo visto No juego remakes Me niego Pues me parece bien La verdad Sinceramente Yo no sé si jugar esto aquí Vamos a verlo ¿Has probado el Vampire Survivor? Sí Lo jugué en el ordenador Y lo tengo en el móvil ¿Saben que para móvil está gratis? Vampire Survivors Tal cual lo escribió ahí Dunningale Está Para móvil es gratis ¿Vale? Venga ya tío No sale nada hoy No sale nada Returnal Returnal Se llama el juego Returnal Eso Gracias DJ Yo soy hiper fan de Marvel Spiderman Cuya habilidad es bestial Sí Sí Me lo pasé el año pasado Muy guay Muy guay el El ese Muy guay el ¿Cómo se llama? El Lo diré Muy guay El Espérate Jugando esto aquí ganábamos Jugando esto aquí ganábamos No, no ganábamos Te cuento A ver cuenta 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 Eh Titanfall Sí Titanfall Lo jugué Pero no me lo pasé Todo eso ya lo jugué en su momento Sí Está bueno el game A mí me gustó mucho Sí Muchísimo Yo recomiendo a todos El inscritio Es de cartas Sí Inscritio está guay Me lo pasé el año pasado también Sí ¿Jugarás Howard Legacy? Probablemente Sí Yo no soy Yo no soy de No soy de comprar los juegos día uno Digamos que he aprendido Y mi experiencia me dice que no es buena idea Entonces lo que yo he hecho Es esperar Sale el día uno Veo análisis Veo streamers Youtubers De éxito Que le regalan los juegos básicamente O lo compran y tal Lo juegan antes que yo Veo un poco Sin espoilearme Ah el juego está bien Funciona bien Vale Pa'lante No funciona bien No tal Me interesa Me da igual No lo compro Entonces Todo apunta a que lo jugaré Sí Vamos a ver cómo sale Ricky En la época de Final Fantasy Y el 8 Iba a casa de un colega Para jugar algo juntos Y él estaba con el 7 Y yo Hubo el 8 Vale El muy cabrón era capaz De seguir una hora o más Antes de quitarlo Así que le cogí un poco de tira al juego No he jugado ninguno Ah Vale, vale Pues el 8 a mí me encantó Seguro que ya salen las cartas buenísimas Ojalá Sí Ojalá ¿Sabes qué juego está de Y tú se pierdes las ganas de vivir? La vida Sí Mi juego de los pecadores Edición limitada Te da la razón Yo espero dos años A que cuente 70 menos Sí, también Stacklands Ese No sé si Sé cuál es Stacklands A ver Stack Stacklands Steam Coño Puntuación 10 de 10 La puta madre Ah Sí lo he visto Sí lo he visto Sí, 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 sí 4 euros Estoy en un parámetro con cartas Sí Lo vi Se lo vi a algún youtuber Creo Sí Oye Esto es un poco tarde ya ¿No? Mira, vamos a echar la última A ver si A ver si conseguimos perder Otros cuatro cubos Y bajamos Y paramos aquí Por ahora Pongan el código Sari En Valver's Snap Para que coma arroz con pollo Que se le fueron los dineros En la Play 5 Por suerte Por suerte La Play 5 Fue un regalo de Areya Areya Eh Porque si no, sí Si no Directo a la pobreza En el pase de temporada En el pase de temporada Tras el rango 50 Las cajas que dan Que dan solo Dan mierda ¿O qué? Porque solo me están dando 10 pesos Sí Son un poco mierda Te pueden dar alguna variante También, creo Te pueden dar alguna variante Bueno, espérate Esto de aquí Vamos a hacer así Te pueden dar alguna variante Te pueden dar también Oro Y también te pueden dar Creo que Crédito Ay, la puta madre Esto de aquí ¿Cuál es el juego Que más esperas de este año? Silson Sí, probablemente Silson Probablemente Silson Silson Y Y Hades 2, tío Hades 2 Han jugado Hades Jueguen Hades Guapísimo Guapísimo Y bueno Y bueno Jueguen Por favor Antes no hice No hice Suficiente hincapié En el detalle Jueguen Outer Wilds Outer Wilds Outer Wilds Outer Wilds Por favor Jueguen eso Jueguen Esa movidita Buena copia La verdad Vamos a hacer así Vamos a hacer así Supongo Qué belleza Sí, esta está guapa Vaya por dios Ah, sí Gracias Fade Gracias por eso Sí, ahí están los porcentajes De hecho Creo Creo que tenemos un comando Porcentajes Puede ser A ver si es la misma captura Es la misma captura Sí, es la misma captura Correcto Hola Lógico ¿Cómo estás? Bienvenido Buena Sí, sí, sí A legalidad Sí Mi no sabía Sorry No, no, no No pasa nada Qué coño sorry No, no Todo bien Yo agradecido De que contribuyan A ayudar A la buena gente Del chat Muchas gracias ¿Dónde ponemos esto? ¿Dónde ¿Dónde creen Que va a poner Sus cartas tochas? ¿Medio O derecha? Miraré algo en YouTube Mirarás como arroz Correcto Arrocito Yo creo Creo que va a jugar Medio Claro, podría jugar esto Pero es un demasiado Arriesgado La verdad Vaya por Dios Tenemos un problema Tenemos un problema Serio Porcentaje Sin el espacio Orpi ¿Cómo estás? Bienvenido Bienvenida Esto es derrota ¿Verdad? Esto es derrota Dolorosa Punto Sí Sin el espacio Ahí entre porcentaje Se puso solo el espacio Perfecto Pasa nada Claro Esto de aquí Es contraproducente 100% Esto de aquí A lo mejor ganamos Vamos primero Además Es como Sí No, sí Tengo prioridad Pero no me sirve Tampoco Corpente Naje Es correcto Nada Nada, nada Retirada Esto es retirada Eso ¿Todo bien? Llevo una hora mirándote Ah, guay, guay Perfecto Guay ¿Has conseguido instalar el tracker De Malvern Snapson A 1000 Windows? Sí, lo tengo instalado Con The Dooku Sí En el PC Sí, lo tengo instalado Sin problema Yo seguí Yo seguí Las indicaciones Que pone en la página ¿Vale? Por si tal Yo seguí Estas indicaciones Tal cual Ah, ya De esa manera sí De esa manera sí Es verdad Vale Pues Vamos a parar por aquí Vamos a hacer una raid A alguien Este streaming Ha sido una cosa de locos Muchísima gente aquí Muchísimo seguidor Muchísimas suscripciones Muchísimos beats De verdad Una locura Muchas gracias a todos Vamos ahora a buscar a alguien guaya Que hacer una raid A ver qué tenemos aquí Bueno, mira Les voy a dejar Hoopies Gracias por el follow Bienvenido Vamos a hacer una raid Al señor Ramequiano No Nos vemos en la tarde Pues probablemente Si probablemente sí Habrá streaming Vale Avisaré por Twitter Y por Discord Cuando lo haga Pero sí Orpi Gracias por el follow Bienvenido Gracias Antes de irnos Gracias a Dracu A Basófilo A Marcelo A Perspectiva Errónea A Nihueloco A Kion A Uno que pasa A Sergio A Christian McGregor A Paz A Fonsi A Diguti A Resolve A Hoppies A Hoppies Y A Orpi Por los follow Bienvenidos a todos Espero que les haya pasado bien Muchas gracias Ya estamos cerca De los 2.000 seguidores Una locura Gracias por el resumen Debe Gracias también A Samule Por la Rai Por favor Sigan a la señor Samule Que es tremendo Máquina Gracias Sabroso el streaming Gracias Pat Gracias Gracias de verdad Especialmente A Causalidad A Ari Y A Perspectiva Errónea Por los 3 subs Muchas gracias Su primero sub en el canal Agradecido por el apoyo Muchas gracias por los subs De verdad Y gracias también A Mendiébil Por los 5 bits Gracias a todos Por estar aquí Gracias a todos Por acompañarme Espero que lo hayan pasado bien Que es lo más importante Probablemente Nos veamos Esta tarde Con un poquito de Returnal De hecho probablemente Me pongan en el sofá Ya veremos En plan en el sofá Pues tengo la cámara Del Play 5 Así que Ya vemos Gracias a todos Pasen todos un buen fin de semana Jueguen las cartitas Y no se pongan nerviosos Gracias Chao